Hola Apefóbicos, bienvenidos al Ape Show, el show de juegos de mesa semanal y hoy estamos de celebración porque este es el Ape Show número 50. Falta música de aplausos, o sea sonido de aplausos o algo así no tengo, pero es un programa muy especial, pues llegar a 50 significa que está funcionando, que os está gustando y hoy hay que celebrarlo de alguna forma. Y hoy lo celebro con una gran noticia y es que, como habéis pedido algunos, definitivamente Nancy abandona el Ape Show. y va a ser sustituida a partir de ahora siempre por un peluche. Prometo traer peluches diferentes para que no se os haga repetitivo, pero hoy tenemos a Osako. Hoy Osako sustituye a Nancy. Aquí tenemos a Osako y espero que os guste el programa también así en este nuevo formato. Es más que nada para, como esta zona hay que rellenarla porque si queda vacía es un poco soso, porque si quito la silla y tal, un poco raro, pues para mantener un poco esa esencia que nos ha acompañado durante 49 programas, pero a raíz de este 50 os doy esa gran noticia. ¿Vale? Y como siempre vamos con las secciones. Empezamos ya como siempre con las noticias. Noticias. Vale, espero que no esté muy alto el volumen de esta porque no sé si lo he tocado un poquito, pero voy a hablaros de Game Master, el documental sobre juegos de mesa que se encuentra ya actualmente en plataformas digitales para ver pelis y tal. No sé si estaba en iTunes y bueno, creo que está solo en plataformas americanas. Eso no lo he investigado mucho porque quiero verlo, pero no sé si se puede comprar o alquilar en alguna plataforma que se pueda hacer desde España si no es con VPN y todo ese lío. Y espero que sea así porque quiero enterarme del documental con los subtítulos en español y verlo bien. ¿De qué trata? Bueno, es un documental que trata el hobby. Sobre todo, a ver, la idea por lo que he visto leyendo sobre el documental y viendo el tráiler es enseñarle este mundillo a gente que no conoce tanto el mundillo y a su vez también que es algo entretenido para los que ya conocemos el mundillo porque vemos a caras conocidas y además está bien realizado, como estáis viendo aquí en el tráiler. Está muy guay. Bueno, pues aquí veis con estos gráficos que hacen, los planos están guays. O sea, está cuidado. Aquí tenemos a Anicia con su pajarita gigante. Parece que está guay, ¿no? Es de Charles Ruth, que es su ópera prima, es el primer documental que hace y una producción de Gravitas Ventures. Y bueno, no sé si alguno por casualidad lo habéis visto, de alguna forma pues igual no muy legal o algo, porque podéis acceder a él. Si tenéis algún dato más sobre él me molaría saberlo. Aquí vemos además que como que también siguen a varios protagonistas. Hay como una chica, no sé exactamente dónde será, es hindú, ¿no? Puede ser que se bebe eso que estáis viendo ahora mismo, como que hace su juego, cómo es el proceso, cómo lo diseña. Entiendo que en su país sea complicado fabricar y sale ahí como con un palé de juegos y no sé. Tiene buena pinta, ¿no? Tiene como todos los alicentes de que puede ser un buen documental. ¿Qué os parece a vosotros la idea de un documental de juegos de mesa? ¿Es algo necesario? ¿No? ¿Lo queréis ver? ¿Os da exactamente igual? Eso es lo que me interesa a mí saber ahora mismo. Por cierto, acabo de abrir el chat, perdonad. No os estaba leyendo hasta ahora porque lo tenía un poco... Qué pro. Me encanta. Siempre es interesante. Tiene pintazas, sobre todo para que lo vea mi pareja. Eso es. Es una buena forma de... Oye, mira, me parece buena idea lo que ha dicho Utena de... ¿Quieres enterarte de qué son los juegos de mesa? Mira, mírate este documental con esta producción tan chula, gente pasándoselo tan guay, para que veas que esto mola. ¿Vale? Que esto merece la pena meterse en este mundillo, ¿no? Yo lo voy a ver fijo, solo por veranicia, dice Marto. Pues saco como de bebé de Sergio y lo compro. ¿Esa India me recuerda a cierta actriz? Sí, la India es bastante... Es una chica bastante guapa, ¿no? La han puesto... A ver, también hay que tirar un poco de marketing y así. Dicen, pues esta... Oye, esta autora es una chica guapa. La vamos a poner aquí en primer plano para que se la vea bien, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Es interesante verlo. Así que... Apuntado. Para cuando lo podamos ver por aquí. Vale. Vamos con la siguiente noticia. Hamburg y Ámsterdam, los dos primeros juegos de la Stefan Feld City Collection. ¿Vale? Esta colección de juegos que va a sacar Queen Games por Kickstarter. Y bueno, estaban comentando que cada uno se basa en una ciudad temáticamente. Y va a haber varias ciudades conocidas mundialmente. Y que iban a ser todos juegos de Feld. Pues bueno, ya ha saltado aquí la noticia de qué van a contener estos primeros juegos. Os cuento. Van a ser en total más de 8, por lo que parece, porque pone 8 más. Así que entiendo que la colección completa serán más de 8 juegos. Ir preparando estantería en caso de que os interesen. Y los juegos, estos dos primeros, el Hamburg y el Ámsterdam, son versiones retocadas y mejoradas. Esto es importante, ¿vale? Aquí quiero ver... Es lo que más me interesa a mí del juego. Más que la remodelación artística y todo esto. Esa parte de mejorarlo, de retocarlo, a ver dónde está. Del Bruges, para que lo entendamos bien, el Bruges y del Macau. ¿Vale? El Hamburg es la reimplementación del Bruges. Incluye la expansión City on the Swing y Pets. La de Pets no sé cuál es, sinceramente. No sé si es una mini expansión o qué. Y Ámsterdam es una reimplementación de Macau. De nuevo, con las cartas balanceadas y algunos retoquitos. Y nuevos elementos jugables, por lo que han dicho. Nuevos elementos jugables. Los juegos saldrán por Kickstarter. Y también han dicho que los próximos dos serán New York City y Marrakesh. New York City parece que será otra reimplementación. Y el Marrakesh dicen que va a ser un nuevo diseño de Feld. Que ahí, no sé si tener miedo... Aquí hay mucho que hablar. Aquí hay mucho que hablar. Primero, primer tema. ¿Qué os parece que hagan una colección de juegos de ciudades? Si os mola el tema, os da exactamente igual. A mí me da igual tener esta anterioridad de ciudades. Me da igual. O, mira, yo quiero el tema. Yo quiero la mecánica. Me da igual que ponga ciudades o una colección de juegos de mesa de helados de frigo. ¿Vale? Luego el segundo. Son reimplementaciones, parece que van a ser reimplementaciones de juegos de Feld. Esto está bien. Es tener un poco de jetilla. ¿Lo veis bien? Personalmente, Macau es un juego que tengo muchas ganas. Un juego que siempre se ha hablado. Yo cuando empecé en el hobby, siempre jugaba Macau, jugaba Macau. Nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. Porque es un juego que era difícil de conseguir. Nunca lo había conseguido. No lo he conseguido. ¿Qué tema tiene el Macau? ¡Ojo! Pero, Nancy, por favor. Es que me ha dicho a Osako que me echaba de menos. Entonces he venido corriendo. Pero que he dado la noticia y todo. Que ya te ibas en el programa 50. Me he arrepentido. ¿Has cambiado al final de...? He decidido que quería volver. Pero no se puede. Esto es descolocar a la audiencia. Ahora ya te vas. No, esa no es la noticia. La noticia del programa 50 es que vamos a empezar a emitir de noche. Y eso es lo que hemos decidido hace unos minutos con todos los que están en el chat. Vamos a empezar a hacer el programa. No sabemos si 9, 9 y media. Tenemos que decidirlo un poco. Pero va a ser los domingos por la noche hora española. A partir de ahora. ¿Vale? Para todos los que os lo perdíais porque era por la tarde y estabais jugando. O en vuestro país eran las 8 de la mañana o lo que fuera. Esa es la noticia. Y lo que va a pasar a partir de este programa número 50. ¿Vale? La magia de la improvisación ha hecho que sea así. Yo creo que es una buena decisión. A ver, ¿qué te parece? No te has enterado mucho. No estabas viniendo. No, solo he escuchado que era una reimplementación tras otra reimplementación. Pero mi duda es, de todo eso, solo tengo una duda. ¿Qué temática tiene Macao? Uf, era chino, sí. No me acuerdo. Era como... ¿Es de casinos? No, era rollo de época de ir a Macao y llevar cosas y traer. Pero no sé, me lo estoy inventando totalmente. Que va la más jugada, ¿no? Pero si el Macao lo conocido son los casinos. Ya, pero ese era el Macao de ahora, ¿o qué? Ah, ese es el Macao de entonces. O sea, seguro que en el Macao de entonces también había casinos. Pero en los suburbios, casinos y furcias, dice Gerard. Eso es lo que decía Wender, ¿no? Vale. Pues nada, que es una colección de juegos de Fel que en principio son dos remakes. Yo no soy muy fan del Brujes tampoco. No lo jugué mucho en su día. Quiero reconciliarme con ese juego. Juego un par de partidas, tampoco me llenó mucho. Y el Macao lo quiere jugar. Conclusión, yo los voy a pillar para jugarlo. Porque no tengo ninguno de los dos. ¿Quién lo trae aquí? Queen Games. Yo entiendo que Queen Games haga esto, Teta Queen. Teta Queen, maldito. Ah, España. No, no. Eso, bueno, igual de Vir o igual ellos mismos sacan el manual en español dentro. Eso no lo sé. Pero Queen Games últimamente está sacando cositas que he cuidado. Entonces yo entiendo que digan, mira, se acabó. Voy a hacer unos... Vamos a hacer reimplementaciones de juegos de Fel que no sacamos nosotros y tal. ¿Qué? Los dos últimos esen ido a su stand. De Teda Queen. De Teda Queen a comprar una bolsa. Me han dicho, pero, hombre, que te la regalo si te llevas un jueguito. Y este jueguito está de ofertita y yo, te compro la bolsa. Y yo, haciéndoles el feo. ¿Pero esto qué es? Te compro la bolsa. Es que la bolsa de Queen Games mola mucho. Es de súper buena calidad. Sí, aguanta bastante. Es así de tela, guay y tal. Bueno. Este año no hay bolsas porque no hay esa. Qué pena. Bueno. Yo, a ver, no me parece la super noticia. No me encanta. Bueno, no flipo y doy saltos de alegría. Menos lo de Macao un poquito. Y luego, que, oye, que también está bien para que esos juegos igual lleguen a gente que no los tuvo. Y, bueno, si se venden, pues está bien. No nos quejemos, ¿no? La cosa es que saldrá por Kickstarter. O sea, que si funciona es que funciona y saldrán. Y si no, pues hasta luego. El Merlin fue el primer juego que pillé en pre-venta. Esta sin abrir. Yo no lo llegué a jugar, ¿eh? El Merlin. No lo llegué a jugar. Vale. Y tenemos una última noticia. Que espero a que Nancy volviera de hacer esta broma que hemos hecho inicial. Y es una noticia muy importante. Esto es de verdad. O sea, no es broma. Que parece que estoy en tono. Es noticia importante porque tiene que ver con el concurso de protos. Que estamos dando las noticias siempre aquí en el Ape Show. Yo es que tengo cara de tensión real. Porque como en las noticias y todo, yo os lo ocurra, Sergio. Vengo aquí un poco a que me caiga la noticia a la vez que vosotros en la cara. Ya, bueno, esto no es nada... Ya sabes que tampoco es... Creo que nunca he traído una noticia que te traumatice o algo. Vale, entonces. El concurso de protos. ¿Qué faltaba ahora? ¿Por qué era el paso? Presentar al jurado. Hay que presentar al jurado que va a decidir el juego ganador entre los cuatro que están concursando actualmente. Vosotros los visteis nacer. Por favor. Estoy hablando. Vosotros visteis a los juegos crecer, llegar aquí. Bueno, los habéis visto llegar. Ahora los veréis crecer. Y os falta ver o conocer quién va a decidir qué juego gana de esos cuatro. Aunque los cuatro, como se suele decir, es un poco evidente, pero ya ganan porque tendrán su vídeo, se les conocerá y tal. Pero hay uno que va a ser publicado. El jurado lo hemos seleccionado exhaustivamente y es el jurado con más criterio de todos los concursos del mundo. Yo no, eso no lo comparto, pero yo creo que es un jurado que es necesario que sea el jurado. Es un jurado que es necesario que sea este jurado. La pregunta que era si es Daddy Yankee. No, no tengo nada para poner. Sí, sí. Mira, pone este. El de... ¿Dónde están las...? Vale, pongo la cabecera de noticias otra vez y cuando volvamos saldrá el jurado. Vale. Y pongo el vídeo, para añadir un poco de expectación. Vale, vale. Ponemos la cabecera de noticias, cuando se acabe, sale el jurado. Vale. Esta va a ser la miniatura. Pues ya está, este es el jurado, somos nosotros. Nosotros dos vamos a decidir qué juego sale. Y ahora os lo explico, porque diréis, oh, esperaba aquí un despliegue de personalidades que tengan que ver con los juegos de mesa y tal. ¿Por qué hemos decidido esto? Bueno, os cuento. En el primer año, el jurado fue... Bueno, juntamos a varias personas de tiendas, de editoriales. Y bueno, yo estoy muy contento con la decisión que fuera Loja Pioja, un juego que me gustaba mucho. Y me sigue gustando. Y me pareció una decisión muy buena. Y, o sea, no va por ahí los tiros, ¿no? En el segundo año, ahí sí que me pareció que fue la mejor forma de decidir el ganador del juego. Y es una cosa que este año no vamos a poder hacer. No me importaría hacer eso otros años, pero como este año, por la situación y demás, no se va a poder hacer, no se va a hacer. ¿Cuál fue con el rugby? El rugby lo que hicimos fue, varias personas en varias ciudades se encargaron de organizar quedadas con gente que se veía al canal y tal para testear todos los protos. O sea, para probar, no testear, para probar los protos y votar de forma ciega, además, el que más le gustaba. Entonces, no me acuerdo cuánta gente votó, pero votó un montón de gente. Y gente que son, al final, compradores potenciales de ese juego, que les interesa de verdad ese juego, que han probado todos y son el público, la gente que de verdad nos interesa. Como pasa también con los premios, ¿no? Mira, Mike Barcelona lo organizó en Barcelona. Claro, claro. Mike, no sabía que estabas aquí en directo. Mike lo hizo, por ejemplo, en Barcelona. Entonces, para mí eso es lo mejor que se puede hacer. Me parece el mejor jurado. Y no es peloteo, es que es real, es que es, de nuevo, los potenciales compradores del juego. O sea, si los protos de mi concurso los prueban 100 personas o 200 y de las 200, 80 me dicen que este es el mejor, pues para mí eso vale más que cualquier otro jurado. O, a ver, depende, o sea, en principio, no sé cómo explicarlo, porque hay gente que sabe mucho también y tal, ¿no? Pero a mí esa es la forma que más me gustó y este año no puede hacerse eso. Entonces, la otra opción era, pues eso, volver a juntar un jurado que, de nuevo, tiene que probar esos juegos, juegos densos, son juegos densos, juegos complejos, tenemos que juntarlos, tenemos que enseñárselo, tienen que probarlos y volverlos a probar, porque es algo serio, no es, me lo explicas por encima. Claro, que buscamos gente muy cercana, porque si no es muy cercana no pueden quedar, mandamos los protos, los 80 kilos de protos a la gente, era complicado. Y al final te quedas con, vamos a ver, vamos aquí a ir a la base de todo esto, que es que nosotros somos los que estamos en el canal y también los dueños de la editorial. Creo que deberíamos poder decidir eso. Claro, por eso he dicho que los que más criterio del mundo. Yo creo que podríamos, que somos los que debemos decidir eso, porque vamos a elegir el juego que de verdad, de verdad, de verdad, más creemos que va a funcionar y más nos apetece editar. Y estamos hablando de cuatro juegos, cuatro juegos densos, cuatro juegos muy potentes, con muchos componentes y que la apuesta va a ser, a ver, yo no voy a poner la mano en el fuego, pero son juegos muy de kickstarter también. Nosotros nunca hemos hecho uno, no sé si habría que hacerlo, bueno, eso se tiene que ver. Pero vamos a tomar una decisión de verdad del juego que nos vuelva locos a nosotros dos. Vamos a probarlo, igual también se lo enseñamos a alguien y podemos, que pueden opinar y tal, pero al final la decisión va a ser nuestra. Va a ser la primera vez que en un concurso de protos, la decisión final de qué juego gana y se publica, lo vamos a decidir nosotros dos. Sé que a algunos les molará, a otros diréis, jo, yo esperaba ahí una super votación de mucha gente y tal. Bueno, yo creo que es, tiene que ver mucho con el concurso, que es un concurso que las reglas cambian, que cada año va variando. Pues este año es así. Alguien estaba poniendo lo de TTS, lo de TTS es algo que ya había pensado y se puede hacer otro año. O sea, de hecho, incluso en fases previas se podría hacer algo por TTS, eso ya lo se puede hacer, ¿vale? La gracia es que cada año que hay concurso de protos varía bastante. Entonces este año pues va a ser así. ¿Eder mágica no va a salir? ¿Nancy no va a soltar la pasta? No, no, Trens, de verdad, no tiene nada que ver con... De hecho, ese caso, una duda que puede decir la gente, yo soy siempre muy sincero y cuento todo y correspondo a todo. Pueden decir, claro, queréis elegir porque hay un juego como Eder mágica, o bueno, hay más de uno que tienen muchísimos componentes. Igual no queréis sacar ese y os da miedo y tal sacarlo. Primero, miedo cero, o sea, a mí que me digan que tengo miedo porque soy la persona con menos miedo del mundo. Si me gusta ese juego, yo iría saco a por él. Y entre otras cosas, un juego que tiene tantas cartas no significa que la versión final vaya a tener esas cartas, eso también os lo digo. Estos juegos son juegos que van a requerir luego un testeo y un desarrollo. O sea, que igual luego tiene cuatro veces menos cartas, o la mitad de cartas, o más cartas, ¿vale? No tiene nada que ver. Yo sí juego al juego. El juego que me enamoré, como me ha pasado con otros juegos de la editorial, como mismamente pasó con Kingdom Defenders, que yo lo jugué. No era un concurso, pero a mí me lo enseñó Germán en la comarca. Y dije, quiero sacar esto. Se lo dije el mismo día, el día siguiente, no me acuerdo, pero lo volvimos a ver y dije, Germán, yo quiero sacar esto. No creo que haya nada así y quiero sacarlo. Luego tardó más de lo que esperábamos en sacarse por la vida. Pero cero miedos, y eso te estoy diciendo que se firmó en 2015. ¿Qué juegos había de ese estilo en español? ¿Qué juegos se han sacado así a tocateja, arriesgando tu dinero, no? Miedo cero, ¿vale? Así que yo creo que al final va a ser eso, va a ser el juego que nos enamore, es que no tiene más. A mí me va igual los componentes, la temática, el que me enamore de los cuatro, se saca. ¿Vale? Y, a ver, ya no voy a ir más allá, pero... Bueno, lo dejamos. Te he puesto un título, Sergio. ¿Qué? Lucio, Sergio, Iron Balls. Bueno, no nos pasemos tampoco. De patadas igual, sí, que no me han dado alguna vez, ¿no? Bueno, pues eso. Espero que se haya convencido a la mayoría. Bueno, al final también es nuestro concurso y hacemos lo que queremos. No quiero ser... O sea, me refiero... No quiero ser prepotente, pero al final tenemos que tomar las decisiones. O sea, no... Es como a mí no me gusta, pero a mí sí, pero a mí un poco, pero a mí... Nosotros tenemos que tomar la decisión. No se puede todo a votación o todo... Tenemos que ser al final también un poco mano dura con algunas cosas, porque si no, esto se... Si todos son votaciones nos volvemos locos, ¿no? Entonces, espero que os mole, vamos. Y vamos a elegir el que más nos guste y vamos a contar todo y vamos a contar el proceso y va a ser muy guay. Y no sé, ¿qué quieres comentar? Que es que he metido yo una buena rajada. No, pues es lo que quería decir, que yo creo que... Bueno, aparte de que todo el chat está apoyando la decisión, claro que... Por eso he dicho que es el que más criterio tiene, no como que nosotros somos masterminds y somos los únicos que tenemos criterio en el mundo. Me refiero que si el concurso lo organizamos nosotros y la edición la vamos a publicar nosotros, ¿quién tiene más criterio que nosotros a la hora de elegir cuál es el juego más adecuado en este caso? Sí, a ver, el criterio es muy universal, pero el criterio de qué juego creemos que le funciona mejor a nuestro editorial está claro que creo que nosotros lo tenemos que tener, porque si no sería un descontrol. Y luego también de cuál es nuestro público y qué creemos que va a funcionar más. Pero de nuevo, me da igual, como si uno de los juegos tiene 500 miniaturas y a mí me enamora... De hecho, de nuevo no me voy a adelantar, pero... No, no, no adelantes el spoiler. Se vienen cosas en la editorial... Aún no digas. No quiero hablar ahora días porque no es el momento. Aún no digas aún. Vale. Pero que hay cosas que no vienen de un concurso y vale, venga. Dejamos eso en el aire, ¿no? Dejamos en el aire. Pues eso. Que no hay miedo. Que si hay que caer, se cae. No pasa nada. Ya nos levantaremos. No me complico más, no me complico más. Uf, es que me vengo arriba y ya... No, no, no te vengas arriba. Ya estamos. Es que... Ya está el chat intentado tirar de la lengua. No, no, ya habrá cosas, ya habrá cosas que enseñas, ¿vale? Ahí, ahí, separando el canal de la editorial. A ver, en este caso, es verdad que no... En este caso, como es el concurso y tal, es el nexo más... Es el concurso más fuerte que hay entre canal y editorial y ser los momentos en los cuales se juntan. Y ese es el concurso de protos, ¿no? Para otras cosas, ya sabéis que no nos gusta eso. Bueno, pues eso, esperamos que os haya gustado la decisión y esperamos elegir lo que más mole, que por supuesto, también lo adelanto, vamos a tener muy en cuenta vuestros comentarios. O sea, nosotros vamos a subir los vídeos de presentación, vamos a hablar de los juegos y vamos a leer todo, ¿eh? Hombre, podemos estar equivocados y decir, usted me gusta mucho, pero cuidado, ¿qué está pasando con este? Que la gente se ha vuelto loca, ¿sabes? Que vamos a escuchar todo. Sí. No me voy a venir arriba a revelar nada, pero hay cosas preparadas muy chulas para el concurso de protos. Ya veréis. Y de nuevo, mi objetivo, con los cuatro que hay, finalmente son cuatro finalistas, es dar por saco. O sea, que conozcáis esos juegos, que se muevan, que el que no se elija, los otros terminen saliendo de una forma u otra. Que los apoyéis para que otras editoriales, como todos los años, en el primer año se publicaron unos cuantos juegos, en el segundo año hay algunos Radbills reconvertidos en otros juegos y se han publicado, y en este tercer año esperamos exactamente lo mismo, que se publica uno por Primigenio y el resto haya editoriales interesadas en estos juegos, para que los conozcáis, para que se vea que en España hay talento, porque lo hay. Sí. El C de Primigenio vendrá algún día también, sí. Bueno. Y los demás también, sí, a ver, haremos algo con los que no se llegaron a clasificar para la final. Nosotros, que lo que, si podemos ser altavoz para enseñar los protos y que, sobre todo, es eso, no es como, no, no, evidentemente, igual entre los otros, gana uno y los otros, pues hay alguno que no interesa a ningún editorial y se queda en el cajón siempre. Nosotros no vamos a poner una pistola en la cabeza de los editoriales, pero nosotros lo que buscamos es que se vean y dar por saco y que se conozcan los juegos, y si luego, que esto también tiene su parte de mucho más trabajo, de dar en el clavo tal, si se da el caso de que encima terminan saliendo, mejor, ¿no? Para que lo entendáis. Juego mío más nuevo, ya, algún día, algún día. Tampoco puedo hablar. Vale, pues eso, vamos a dejar de dar vueltas al tema que estamos, pero creo que era importante darlo, o sea, explicarlo. Tenemos aquí, alguien seguro, algún autor de alguno de los juegos, alguno de los autores, seguro que lo tenemos por aquí, espero que os guste la decisión, espero que nos ponga tenso, pero, pero... He buscado a una persona y está aquí viéndolo, o sea, que hay gente viendo aquí. Vaya camisa, sí, a ver, es un poco flipado a veces con las camisas. Es que no sale mucho de casa y no sabe lo que se lleva. No sabe lo que se lleva. Dicho esto, vamos a lo siguiente. Es que esa camisa era precursora del canal de Ushikai. Ah, ya, sí, es un poco, un poco yacuzilla. Venga, ya está, que si no nos entretenemos mucho. Espero que os haya gustado la decisión, como digo, seguimos, seguimos. Aquí. Últimas partidas. ¿Eso para el régimen? ¿Se puede? ¿Y eso? Esto no tiene azúcar. Vale, vale. A ver, que yo no soy... Que luego parece que yo estoy... Es ella la que quiere estar a tope con el régimen. A mí me da igual que haga o que no haga. Mira, ese sí, no. Sugar free. Vale, vale. Bueno, hoy me traemos un juego grande. La caja, porfa. Argent de Consortium. Argent de Consortium. El primer juego de Melmac, que es originalmente de Level 99, que tiene una colección de juegos... O sea, bueno, una colección, una cantidad de juegos enormes. Normalmente con una estética anime de todos los géneros, tipos, tamaños, colores, formas, precios. Y Melmac se ha atrevido con lo que yo creo que es la joya de la corona un poco de Level 99, que es este Argent. Ya lo dijimos, pero lo repito. Lo primero, darles la enhorabuena por haberse atrevido a traer este juego. Espero que les haya funcionado, que lo estén vendiendo, que vaya bien, que recuperen el dinero, que saquen dinerito y que puedan seguir sacando juegos que sé que están siguiendo. Porque no deja ese arriesgado sacar un juego de este tamaño. Y entiendo que además con un precio alto de producción y demás... O sea, no estamos hablando solo del tema de que es un euro con componentes y tal, sino que son componentes especiales que seguro que tienen su coste. Y entre otras cosas, por eso seguro que otras editoriales no se han atrevido a sacarlo. Quería dejar claro eso, que está guay, que se atrevan y que nos haya llegado este juego en castellano que yo lo tenía en inglés, lo vendí, ahora lo tengo en castellano y se queda en la colección. Eso ya lo aviso. ¿Vale? Y ahora explicamos un poquito el juego. Que no os asuste esto que estáis viendo. Perdón. Porque decís, madre mía, el despliegue, ¿qué está pasando? Tranquilos. No es un juego muy complicado, ¿vale? Es un euro de colocación. Es un euro con mucha interacción. Interacción también negativa, o sea, que nos fastidiamos unos a otros. Con la estética de anime también que tienen los otros juegos. Que tiene lugar en el World of Indies, que se llama. Que es un mundo mágico de rollo anime, donde transcurren más juegos. Por cierto, si habéis comentado que van a sacar más, van a sacar también el Ballet, que salió por un Kickstarter. Ellos van a seguir haciendo cositas con Level 99. Pero también, no quiero meter presión, pero que termine sacando alguna expansión de este, estaría guay. De nuevo, sin meter presión, tiene que funcionar primero este. Y como digo, es un euro medio. O sea, no os asustéis porque veáis aquí mucho despliegue, porque además lo hemos juntado todo mucho. En el cual, pues bueno, estamos en una escuela de magia y queremos, no sé si era acceder, perdóname por el tema de la historia, pero acceder al profesorado o entrar en la escuela simplemente. Bueno, la cosa es que hay que ganar puntos que están ocultos al principio de la partida, en este tablero que vemos aquí. Ser el nuevo decano. El nuevo decano, vale. Me gusta. Ser el nuevo decano. Y entonces, tenemos que influenciar a estos votantes, a estos que van a votar quién es el nuevo decano, y el que más puntos de esos tenga al final de la partida es el que gana. Aquí lo que tenemos sería el tablero, es esto que estáis viendo aquí, que nos pide tener siempre unas localizaciones fijas. Voy a coger, perdonad, el mando, para ir haciendo un poco de zoom, según el momento. Vale, ahí. Hay algunas localizaciones fijas, que son estas de aquí. El resto, pues nos preparan, hay un setup inicial y luego dice que simplemente podemos elegir al azar, o eligiendo, que también es algo que yo recomiendo en este tipo de juegos. Los juegos que tienen un setup aleatorio de... Saca los setups y las que sea. También una opción es, oye, llegar a un consenso. ¿Nos apetece usar esta, esta y esta? Pues las usamos, ¿vale? Por si no se os había ocurrido, que no creo. Es una forma también de hacer un setup, ¿no? Consenso entre jugadores, si es que se llega. Y aquí es donde vamos a ir poniendo los trabajadores. Cada jugador va a tener su personaje. Vale, aquí tenemos a este señor, el negro fuerte este. Yacuzilla con su albornoz. Quiero ese albornoz. ¿Vale? Que aparte va con su carta de hechizo. Cada uno viene ya con un hechizo. Hay dos caras. Aquí tenemos la cara B, que también tendría su hechizo. Pues en este caso usamos este. Tenemos nuestro personaje, toda la ayuda del juego que viene aquí. ¿Vale? Todo el resumen de turno. De hecho, aquí tenemos casi todo el juego. Nuestra carta de hechizo. Aquí arriba ponemos los magos, que pondremos los de nuestro color. ¿Vale? Tengo aquí, bueno, he puesto solo un par de ellos. Pero tendremos varios. Al principio de partida elegimos. Los magos al final tienen colores. Y les vamos colocando peanas dependiendo del jugador. Por ejemplo, el jugador azul, los del jugador rojo. O sea que no es que cada jugador tenga magos de su color, sino que los colores de los magos indican el poder que hacen. Y nosotros le ponemos la peana de nuestro color para indicar que son nuestros esos magos. ¿Vale? Aquí, bueno, tengo aquí algunos. No he sacado todos. Hay un montón. Un montón de cantidad de miniaturas. Pero bueno, los colocamos aquí. Y luego también nos dice con qué empezamos. Estos son los puntos de influencia. Eso es lo que vamos marcando aquí. Que ahora os explicaré para qué es. Tenemos también el resto de recursos físicos. Es el maná o la magia. Sí, ese maná, de hecho. ¿Majo? ¿Cómo? ¿Majo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Magia en japonés. Ah, vale, vale. Es que no entendía que... Pensé que este ha sido mago. Como que un mago... No. Mago pis. O sea, no he entendido muy bien. Vale, el maná. Este empieza con dos magos rojos. No los he puesto. Pero al ser el rojo empieza con dos rojos. Tres que elijamos. Monedas. Las moneditas de plastiquete. ¿Vale? Un valor 5 y 1. Y luego estos que son... Estas son fichitas que servirán para estudiar hechizos. Ahora veréis cómo se usan. Y esto por los puntos de influencia. Empezaremos con todo esto. Cada uno hace su setup. Hemos preparado también el setup de la escuela. Y con esto pues podremos empezar ya la partida. Entonces, ¿cómo va el turno? Es muy sencillito. El juego, como digo, es una colocación de trabajadores. Y lo que vamos a ir es colocando en nuestro turno, en principio, uno. Aunque también hay acciones rápidas que se llaman. No siempre colocamos trabajadores. Para ir más a lo que es la mecánica y que lo entendáis más y hablar en términos del juego, tenemos una acción rápida. ¿Vale? Y luego una acción, podemos decir normal o una acción. Las acciones rápidas son las que tienen este rayito dibujado. Bueno, pueden ser algún tipo de hechizos que lancemos, alguna cosa así rapidita que hacemos previa. Y luego ya hacemos la acción normal. En las acciones normal tenemos colocar un mago que tenga nuestra peana. Y ahí lo colocamos. Y a la hora de colocar, ya os lo explico. Lo podemos colocar en cualquier espacio de la derecha. Sabéis que hay dos espacios de la derecha de cualquier zona de la escuela. Pero hay dos casillas especiales. Por un lado tenemos esta. Al colocar en esta casilla nosotros lo podemos hacer. Pero necesitamos tener estos escuditos que iremos consiguiendo, entre otras cosas, al ganar puntos de influencia. Estos puntos de influencia no nos van a dar la victoria. Estos puntos de influencia nos van a servir para ir antes, para algunas cosas concretas del juego. O incluso para que algún personaje este del consorcio nos vote. Pero no es lo que nos va a hacer ganar. Entonces, a la hora de resolver, si estamos en una casillita con una A, necesitaremos tener escuditos de estos. Y dar la vuelta a uno para que sea efectivo. Si no, no podemos ir aquí. Entonces, estas sí que podemos acceder. Estas sí que podemos acceder. A estas necesitamos esto. Y luego tenemos estas casillas de sombra que se puede llegar de ciertas formas. Una muy común que suele pasar mucho. Y encima es algo que hay que hacer bastante en el juego. Porque si no, te pueden putear mucho los rivales. Es cuando te matan a un mago. Que se puede hacer cuando te llenen a un mago. A uno de estos magos. Tú, hay hechizos que te hacen, en vez de morir, simplemente te pones en la de sombra. En la de al lado. ¿Vale? Entonces, el otro que te ha herido se pondrá aquí. Y luego se resolverán en este orden. O sea, no te has expulsado. No te has llegado a expulsar de la casilla. Sino que ocupas la de al lado. Y luego hay otros hechizos también para ponerte directamente en esas. Bueno, es como una casilla que necesitas un extra para poder entrar. Normalmente, en estas podrás entrar libremente. Entonces, es una de las acciones. Simplemente, colocar un mago. Luego podemos hacer acciones de cartas que indiquen que ponga acción. Como puede ser las cartas de partidarios. Que son como, pues, amiguetes que nos hacemos en la escuela. Como veis allá abajo pone, acción, pasa esta cosa. Pues, gastamos nuestra acción, en vez de poner un mago, en hacer esto. ¿Vale? Esas son otras cosas que podemos hacer como acción. Y la tercera y última cosa que podemos hacer como acción es elegir una de estas cartas de campanario. Que son las que van a hacer que el turno finalice. Estas estarán puestas dependiendo del número de jugadores y tal. Entonces, en nuestro turno, como acción, podemos simplemente coger una de estas cartas. Hacer lo que marca. Es bastante sencillo de entender. Y luego seguimos jugando. Porque esto en muchos juegos os recordará la típica acción de paso. ¿No? Paso, me llevo esta carta de final y ya me quito. No, este juego tiene esta mecánica que me parece bastante guay. Y es que esto lo único que hace es meter presión a los demás. Yo me quedo esta carta, los demás siguen jugando. Otro jugador se puede quedar esta carta también. Siguen jugando. ¿Vuelve mi turno? Puedo volver a poner un mago. Puedo hacer acciones. Pero también puedo volver a elegir un campanario. ¿Qué pasa? Que cuando se acaban las cartas de campanario, se termina la ronda. Y yo puedo no haber colocado todos los magos. Y por no haberme dado prisa y haberme entretenido haciendo otro tipo de acciones. Se han llevado todas las cartas de campanario. Se acabó la ronda. Que hay un total de 5 en la partida normal. De duración normal. Y nos comemos estos magos. Lo que es horrible porque es muy necesario colocarlos para ganar cosas. Así que esto básicamente lo que indica es el final del turno. Y podemos forzar ese final de ronda. Esas son las 3 acciones que podemos hacer en nuestro turno. Las acciones de carta o de texto que estén puestas en una carta, en un hechizo tal. Colocar o pillar una carta de campanario. Y así vamos a ir jugando. Así se juega cada una de las rondas hasta que se termine esa ronda. Una vez que hemos terminado, estará todo colocado. Como en todos los juegos de colocación de trabajadores, estará colocadito. Lo que pasa es que hay dos tipos normalmente de juegos de colocación de trabajadores. Los que al colocar te llevas cosas. Y los que te llevas cosas cuando hemos terminado. En este caso, al terminar, pues vamos ganando lo que marca. ¿Qué cosas hay para que entendáis? Pues monedas o maná. Monedas o maná. Ya explico. ¿Para qué sirven las monedas? Sobre todo para conseguir artefactos. Los artefactos también nos dan ventajas. ¿Para qué sirve el maná? Sobre todo para tirar hechizos. Los hechizos también nos dan ventajas. Nos saltan las reglas. Es un juego muy de saltarse las reglas. Y muy de interacción, de fastidiar a los demás. Esto. Este es el aprendizaje. Esto ahora lo explico. También te dan... Son las formas de conseguir las cartas. Las cartas de aquí. ¿Vale? Tanto de hechizo como cartas de bóveda, que son objetos. Como los partidarios, que son los amiguetes que te haces. Luego hay igual alguna un poquito más rara, como esta. Esta sí la usamos. Es como una especie de minijuego. Que lo que hace es ir... Vamos moviendo un marcador para la derecha. Según el dinero que metamos. Y donde caiga es lo que nos da. ¿Vale? Así que dentro de las losetas, dentro de la colocación, hay también ciertos minijuegos. En algunos, como es este caso. Girito del juego. De lo que más mola. De palometa. Sí. ¿Dónde viene la palometa del juego? Podemos empezar a llamar el girito a la palometa. La palometa es cuando hay un giro en un juego, ¿no? ¿Dónde viene la palometa en este juego? Viene en que, como habéis visto, los magos tienen diferentes colores. Y nosotros le ponemos nuestra peanita a nuestros magos para saber que son nuestros. Pero, ¿por qué tienen diferentes colores? Porque cada mago hace diferentes acciones también. Y eso lo elegimos también al principio de la partida. Como veis, estas tienen cara A, cara B. Elegimos qué cara usar. Y esos magos hacen cositas. Por ejemplo, este. Este que mola mucho. El rojo. El rojo al ponerlo, si gastamos uno de maná, podemos herir a un mago y ponernos en su lugar. Así, por la cara. No tengo ningún rojo, no entiendo por qué no saca ninguno rojo, pero bueno, lo que haría sería herir a uno y ponerse en su lugar. El herido sería aquí, a la enfermería. Que nada más irse a la enfermería, nos dan una de estas recompensas, porque en cierta manera te ha fastidado bastante. Seguramente te haya fastidado mucho. Y bueno, te dan aquí una pequeña recompensa, que te vas a ver a poco, pero te la dan. Eso haría el rojo. Por ejemplo, ¿qué hace el azul? El azul es inmune a todos los efectos de hechizos de los oponentes. Entre los hechizos hay también herir, hay sacar del tablero y devolver al tablero de jugador. Hay un montón de hechizos que te mueven a los magos. Pues al azul no se lo podrías hacer. Tenemos el morado. El morado está guay porque con la cara A lo que te hace es que cuenta como una acción rápida. Entonces en un turno jugarías dos. En un turno el jugador azul podría hacer uno aquí y otro aquí. Porque este lo ha jugado como acción rápida y este lo ha jugado como acción normal. ¿Por qué? Porque el morado puede ser una acción rápida. Tenemos, por ejemplo, el verde, que lo que hace es que es inmune a las heridas. Pues un rojo no podría matar a uno verde porque el verde es inmune. ¿Vale? Y bueno, tiene dos caras, van haciendo cosas diferentes. Me gusta mucho el mago apefóbico, el mago pis. El mago... Jugamos... Ayer jugamos con esta cara, ¿no? Sí. Y esta es la de... Para colocar de este lado. Esta mola bastante. Junto al mago de un oponente. Bueno, no me acuerdo que era junto a un oponente. ¿Ves? El mago morado, si usamos la cara B, cambia radicalmente. En vez de una acción rápida, es que con un maná nos deja ponernos en la parte de sombra donde haya un oponente. Y eso, pues mola. Entonces, girito, palometa, los trabajadores tienen colores que hacen acciones. ¿Qué más cosas tiene el juego? Pues al final casi todo está en estas cartas que vamos a ir comprando. Y luego el girito final de la puntuación también hay que hacerle. Estas cartas que vamos a ir comprando. Tenemos, por un lado, los partidarios. Los partidarios al comprarlos, o al añadirlos a nuestro grupo de amiguetes, pues lo ponemos al lado de él, al lado de nuestro tablero, y cuando queramos hacemos la acción. Al hacer la acción nos da eso. Y esto irá del descarte. Irá aquí. Y en este descarte, es importante guardarlo, lo podemos ir consultando, porque como veis los partidarios tienen colorcitos. Y esto tiene mucho que ver también con los votos del consorcio. O sea, al final de la partida, ahora lo veréis, nos van a dar votos según los, la cantidad que tengamos, los colores que tengamos, ahora lo entenderéis. Y bueno, hacen todo tipo de acciones. Hay ejemplos. Dos de investigación. Ahora explicaré la investigación. Ganar un punto de influencia. Pues subir aquí. O herir a un mago. Herimos a un mago con acción rápida, luego nos ponemos en su casilla. Hay mucho conmete. Pasamos a las bóvedas. Las bóvedas, la bóveda son, pues eso, utensilios, que algunos son consumibles, que al usarlo se descarta, y otros son de uso continuo, como es este. Este imprescindible, este es cuando me van a matar, lo uso, lo giro, como una carta mágica, y en vez de matarme me voy a la sombra. Esto he comprado mucho, porque si no luego hay lloros, ¿vale? Este tipo de artefacto. Y luego tenemos los hechizos, que es otro pequeño palomet que tiene el juego, otra palometa que me mola mucho. A mí el palomet de los hechizos me gustaba, ¿eh? Es una buena palometa, es algo que no se suele ver mucho en los juegos, y es acciones que vas a ir potenciando. Esos hechizos están ahí visibles, tú cuando te dejen investigar, que es con estos iconos, lo que haces es, eliges un hechizo, y le pones un librete, aquí arriba. Entonces tú ya has aprendido este hechizo, y tú ya tienes esta parte del hechizo aprendida. A ver, espera un segundo, vamos a hacer, este es el máximo. Entonces podrás hacer esta acción como acción principal. Acción, haces esto. Cuando sigas investigando, puedes ir añadiendo diplomas, que es que vas mejorando tu manejo de ese hechizo. Entonces te va potenciando, te va haciendo una acción mejor. Lo que pasa es que en este caso, normalmente van subiendo el coste bastante de maná. O sea, si llegamos a aprender hasta aquí, podríamos hacer esto, que nos gasta siete de maná, y dice acción, lanza como acción principal un hechizo de cualquier nivel de tus hechizos aprendidos, avanzado o no, sin pagar el coste de maná. Vale, pues este es un, es como un hechizo universal que puede copiar otros hechizos. Por ejemplo, es bastante potente, por eso vale mucho, y nos puede dar ese toquecito final para liarla y ganar muchos puntos y todo eso. Pues estos son los hechizos. Podemos ir aprendiendo los que queramos, algunos llegaremos hasta el final, otros simplemente aprenderemos un poco, pero nos van dando acciones. Entonces tenemos acciones por este lado, acciones temporales que nos dan estos personajes, y acciones, algunas temporales y otras que se quedan, que nos dan estos objetos. Y con eso vamos a ir haciendo nuestro tablerito, nuestro motor. Y por último, ¿cómo se gana la partida? Lo importante, pues entrando en el, ¿cómo era? En el consorcio. En el consorcio, ¿no? Pues es que me suena como, suena al grupo ese de música de señoras, ¿no? El consorcio. Yo creo que este juego habría que jugarlo con el grupo de música del consorcio de fondo, vestidos de Sailor Moon, y lanzando hechizos como locos. Uff, durísimo eso, ¿no? Mocedades, vale. Al final de la partida, todo está aquí, esto es lo que nos va a dar la victoria. Estos los tenemos visibles, al principio de la partida, cada uno vamos a poner un, una cartita de amor, vamos a una cartita, cada jugador va a poner una en, en uno de los, en uno de los, de los votantes que elija. Y lo ve en secreto. Solo lo ve él, o ella, vale. Y luego durante la partida, sí que podremos ir añadiendo más. Y al añadir, pues miramos. Uff, qué interesante. También podrá otro jugador repetir y mirar el mismo. Uff, guau. Entonces, esto es lo que va a punturar al final de la partida. Tenemos siempre dos, boca arriba, este, por ejemplo, nos dice, otorga un voto al jugador con más influencia, o sea, el que más haya llegado en este track. Pero este track, repito, no es lo que nos da la victoria, nos va a dar solo un punto de victoria al final, ¿vale? Este, por ejemplo, dice, otorga un voto al jugador con más cartas de partidarios, o sea, que más, eh, ¿cuáles eran los partidarios estos, no? Sí, los colegas. Que más colegas tenga en su mazo, ¿vale? Pues aquí ya habría dos puntos, pero, de pronto, decimos, ¿qué más cosas hay? Pues este, por ejemplo, otorga un voto al jugador con más investigación en hechizos y cartas de partidarios del departamento de estudios planares. Y dices, ¿qué es todo esto? Vale, pues el que más cartas tenga, que tenga iconitos morados. Se suman todos. Yo tengo ocho, yo siete, yo seis, pues el de ocho se lleva esto, otro punto. Y así, estas, pues van dándote dependiendo. Hay algunas que dan al segundo que más tenga, esta te da el que más mana tenga, más mana sin usar. Este es el que más cartitas haya puesto. Un voto al jugador con más marcadores colocados aquí. Entonces, no sabemos todavía qué nos va a hacer ganar, y durante la partida tenemos que adivinar qué nos va a hacer ganar. Es verdad que hay caballos ganadores. Hay algunas que, o sea, ir siempre a tener bastantes partidarios, pues es buena opción. Tener bastantes hechizos desarrollados es buena opción. Hay cosas que es importante ir a por ello, ¿vale? De hecho, si empatamos, si por ejemplo, esta de aquí, que es el que más tenga de sombrerito rojo, imaginaos que el rojo y el azul están empatados. No, perdón, en este caso se empataría y no sería para nadie. Imaginaos que, en este, o sea, justo para este, este votante, estamos empatados dos jugadores. Yo soy el rojo, el otro es el rosa, o el morado. Pues yo, como he sido el que ha puesto mi sobrecito encima, sería el que me lo llevara. O sea, investigar lo que quiere el consorcio, también nos da ventaja a la hora de empatar. Podemos ganar, ¿vale? Y ya está, es que me he metido una buena chapa, pero quería dejar claro el juego de qué iba, ¿vale? Puntos fuertes. Si quieres, empiezas tú, ¿qué es lo que más te ha gustado del juego? Nancy ha jugado una vez, tengo que decirlo, ha jugado ayer por primera vez, yo a este juego sí le he dado bastantes partidas. En español le he jugado dos veces, creo, en inglés sí que le di partidas. Te ha dicho Majadero que cada vez que hablemos del consorcio le va a sonar amor de hombre en la cabeza. Es canción del consorcio. Sí. Ah, me ha parecido muy chulo la combinación de las acciones. Porque, bueno, a ver, tengo que decir que yo estaba muy gipeada a este juego. Vale. Vale, entonces el rollito de anime ya me llamaba la atención. Claro, es que con el anime estabas ahí. Luego que, que tú siempre me has dicho que me iba a gustar, que era mi tipo de juego, porque tenía mucha interacción, y entonces ayer lo jugué y la verdad que me ha gustado bastante. Es un juego que lo que más me ha sorprendido es lo de el desarrollo personal que tú puedes tener, ¿no? Tú eliges más o menos, bueno, a ver, eliges, tienes varias opciones para elegir, pero te puedes como personalizar bastante lo que tú quieres hacer en la partida. Tú coges tus hechizos, puedes jugar a la defensiva, a que no te quiten y no sé cuál, puedes jugar a la ofensiva, a quitar a la gente, puedes jugar a ser el mirón, y mandar cartas de amor a todo el mundo, o sea, me ha parecido bastante interesante. Creo que para, para pillar bien, bien, bien el combo, creo que necesitaría una segunda partidita para decir, ah, vale, vale, tengo que hacer esto, para ir aquí, ir allí, y tal. Y entonces también, como cada partida varía mucho, dependiendo de las losetitas que nos vayan saliendo, pues es como que me apetece ver todavía más opciones de qué se puede hacer en la partida. Porque había una loseta que no parabais de ir, que era esta, la de echar todos los biyujis, y yo decía... sí, pero tampoco vemos tanto, sí, la de que vas moviendo... Sí, sí, pero hubo ahí una sacada de dinero que dije, pero vamos a ver, pero ¿por qué están fundiendo las monedas? Y ahí, uno de los retos es, uno de los señores da un voto por el que más monedas tenga, y claro, yo acabé forrada de dinero, pero, no sé, le dije, no sé, tengo que ver más, el combo, la Palomet. A mí me encanta, a mí es un juego que me gusta mucho, y lo voy jugando y me va gustando más, y me he reencontrado con él también en español, porque es verdad que lo he jugado en su día en inglés, tiene mucho texto, no es muy difícil, pero se agradece mucho que esté en castellano, o sea, mucho, de verdad, es de esos juegos que se agradecen especialmente que se traduzcan, además creo que está bien hecho, no hemos visto problemas en la traducción, porque es un primer juego de una editorial al final, y oye, puede tener sus fallos y tal, pero yo creo que está muy bien. Yo creo que sobre todo lo que han hecho muy bien es ajustar el precio de este Monster Game. ¿A cuánto salía? Pues 55. Yo creo que era más 60, 60. 60. Bueno, con todos los componentes que traes, a ver las miniaturas, el maná, las moneditas de plástico, es bastante, han ajustado bien. La verdad es que el de componentes es una locura, habéis preguntado, rejugabilidad, interacción, rejugabilidad, yo creo que tiene mucha, porque, o sea, es que además tiene una cara A y una cara B. Sí, o sea, ya solo construir el tablero va a variar, cómo, qué poderes le das a los magos va a variar, luego los cartas de hechizo, pues no vais a ver todas en una partida, y además es que, a lo mejor están los hechizos legendarios, que los puedes conseguir también de, bueno, de formas especiales, que son hechizos ultrapotentes, ¿vale? Que este de hecho tenía el de los candados, que es, coloca tantos magos como desees en una sala, luego bloquea esa sala, o sea, que este pones candados a las salas y bloqueas, los legendarios son una locura, mola mucho, o sea, rejugable es un rato, y luego, interacción, mucha, o sea, yo creo que es un juego que, madre mía, la parte negativa, por las noches que están ahí con los enanos, la parte negativa igual para algunos es esa interacción, también me gustaría quitar el miedo, igual hay mucha gente que decís, es que a mí no me gusta la interacción en los juegos, a mí no me gusta que yo ponga aquí un mi trabajador, me vayan a dar mis cositas, y de repente me lo maten, y ya me quedé sin mis cositas, y encima al de al lado me hacen lo mismo, y me han quitado tres magos, esto es una mierda, vuelco a la mesa, puede pasar, entonces primero, quitaros un poco el miedo, porque se puede mitigar esa interacción, esa interacción negativa, se puede llegar a mitigar, porque hay muchas reacciones, hay cartas de reacción, hay compañeros de reacción, hay cartas de bóveda, hay hechizos de reacción, formas de, ¿me vas a quitar? Pues al final no, me muevo aquí, o me vas a quitar, pues a cambio, como me has quitado, yo te mato a uno, o sea, hay una reacción a la interacción, incluso con más interacción negativa, y luego hay personajes que no los puedes mover tan fácilmente, sí, bueno, hay personajes que se quedan clavos, porque no se les puede matar, o sea, te van a matar, te van a herir magos, te van a herir magos, y igual una de las cosas que quieres hacer, te la quitan, y si vas muy bien, te van a quitar de los sitios, para que, y claro, si eliges siempre las acciones más jugositas, pues tienes que tener en cuenta que te van a quitar, eso es así, es como, a ver, es que me interesaba, claro, es que te interesa a ti y a todos los jugadores, es normal que te quiten de ahí, y todo el mundo quiere hacer esa acción, claro, es al final, lo que destaca es también, todos estos juegos en los cuales te puede alguien fastidiar de forma gratuita, en cuanto destaques, te van a fastidiar de forma gratuita, si lloras más, igual te fastidian menos, o si amenazas, cuidado, es un juego el que se puede amenazar, sí, sí, cuidado, me vas a quitar ese mago, pero yo tengo aquí este poder, que si lo activo con tanto de maná, te hago tal cosa, vale, pues no te lo hago al final, ¿qué quiero decir? que, por un lado, que es un juego que os gustará, si os gusta la interacción, nos gustan los euros, la gestión de recursos, la estética anime, pues eso funciona seguro, pero por otro lado, tampoco quiero que no se asuste la gente, que le gustan los euros más de culo duro, de cada uno aquí haciendo su puzzle, su cosa, y bueno, ahí alrededor creo que hay gente, no me acuerdo muy bien, creo que, no me acuerdo ni con quién he quedado, hay gente por aquí, pero yo estoy mirando mi cosa, no es ese juego, o sea, que, no, pero yo lo que quiero decir es que incluso esa gente, que no le tenga tanto miedo, porque hay formas de mitigar un poco esa interacción, ah, sí, sí, claro, que este juego no es el típico juego de lanzo un dado, y ya se me ha ido la estrategia a la palometa, eso es, que tiene su azar, tiene azar porque los hechizos van saliendo de una forma, tiene azar porque salen también las cartas de bóveda, los compañeros van saliendo de forma aleatoria, igual sale uno que justo le viene bien a tal persona, para tener en cuenta que es un juego que tiene un azar, igual, sí, seguro por encima de la normal de otros euros más, pero yo creo que forma parte de la gracia, esa interacción y ese azar, ¿no? ¿Qué tal escala? Yo no lo he jugado a dos, lo he jugado a tres, lo he jugado a cuatro, y a cinco se podía también, hasta cinco era el máximo, no sé si... No es a cinco. Yo creo que lo he jugado casi siempre a cuatro, no lo sé, es que no apunto las partidas, ni me apunto el número de jugadores, pero no he visto que haya problemas, ni que dure más ni menos, de hecho, el juego te deja jugar cinco rondas, y luego hay una variante que, básicamente, te añade una ronda más, si quieres que se dure más, pues añades una ronda más y listo, ¿vale? No tiene más rollo. Por cierto, me estaba mirando que mola mucho la niña esta, ¿no? Es que el arte... ¿Sabes qué pasa? Que me da mucha lástima estos juegos, te pasa un poco como Magic, estás tan centrado en el juego que te pasa muy desapercibido el arte, ¿sabes? Sí, igual no. Pero después cuando recoges dices, ¡ala, qué bonitas son! Es verdad, pasa eso, ¿eh? Con este juego, yo estaba concentrada en leer las acciones, en a ver qué hago, en el siguiente turno meto este mago aquí y me van a mover, entonces como me van a mover, tengo que mover este aquí, tengo preparada esta reacción si me quitan de aquí, ¿sabes? Sí, no estás a tanto... Y no estás a ver el arte, pero el arte es muy bonito. Además es anime bien, hay que decirlo, es anime que resultó, que está bien hecho, ¿no? Porque hay otros juegos que es anime mal, que es como anime, pero uff, ese color que tiene, eso, cuidado, este es anime bien. Sí, es el Argent. A dos me funciona muy bien, dice Diego Nitrato, pues mira, perfecto. Ahí sí que ya será ya más, ir a por el otro, ahí sí que no hay lloros de ¿por qué siempre a mí? Ahí a dos, pues no, porque sois dos, ya está, ¿no? Conclusión, me parece un juego muy, muy, muy bueno, lo quiero seguir jugando. Hoy en día sigue siendo un juego fresco, fresco en el sentido de que lo vas a probar y es decir, ala, pues tiene cosas diferentes, ¿cómo mola esto de los trabajadores? Pues para empezar que son miniaturas, que no lo he dicho, pero son miniaturas diferentes, pues solo, a ver, cada color es... porque son... Lo pone aquí en la caja. Cada color es diferente el diseño, ¿no? Son 35 minis, ¿eh? Entonces, esto ya se agradece en un juego de colocación de trabajadores, ¿no? Siempre son figuritas de madera, es lo que solemos ver, ¿no? Entonces, esto ya se agradece. El tema de no saber a qué tenemos que votar es también de lo que más me gusta del juego, o sea, no saber a qué tenemos que ir, eso está también guay. El tema de que los propios trabajadores hagan acciones, o sea, que añade esa capa, eso me mola mucho. Los hechizos muy guay, el tema de los hechizos de, pues este me gusta hasta aquí, igual ni lo sigo porque me gusta esto, o este le quiero incluso por lo básico, o este simplemente lo quiero para sumar, para intentar sumar puntos. Muy chulo, de verdad, muy, muy, muy recomendado este juego, y bueno, ya le daré mi sellito, ahí lo dejo en el aire, pero tendrá su sellito, que se vienen vídeos de repartiendo, que tengo ahí algunos listos, ¿vale? Pero queríamos hablar de él, lo teníamos pendiente, y nos ha apetecido ya hacerlo hoy, ayer jugamos justo para hoy traeroslo, y la verdad es que... Quería hablar justo cuando... ¿Qué os parece a vosotros? Que es algo que a veces nos pregunto, y me gusta preguntar, que el chat opine, si ha jugado, que pongan ahí el sellito, ¿no? Lo bueno y lo malo. Mira, juegazo, juegazo. Sellillo o hablar o comentar, ¿no? Muy bueno, y otra cosa, no, que no lo he dicho, no os espantéis, en caso de que no seáis muy... que la estética anime digáis, uff, eso es de otako, qué miedo, tal. No os asustéis tampoco por eso. Pero dejad de perder el miedo a los otakos, que es que somos seres humanos normales, nos gusta el anime, y ya está. ¿Qué duración tiene? ¿Qué duro esto? Nada. 30 minutos por jugador pone ahí. Sí, con explicación dos horitas a cuatro ayer nos llevaría. Son cinco rondas, no es muy... Es el típico juego que según avanzan las rondas son más largas. ¿Sabes qué me gusta mucho de este juego? Lo que creo que lo que más me ha sorprendido es lo de que el jugador puede decidir cuándo cortar la... Sí, que puedes presionar para que se termine la ronda. Sí, coges las cartitas y ya empieza como a temblar las canillas y es como... No, no. No vas a desarrollar más tu combo. El setup, a ver, el setup no... Vale, si lo guardas bien al final son montones de cartas que es simplemente extenderlas. No es una locura de... O sea, no es un setup... No es... La verdad es que no es muy... No es muy... No es muy complejo el setup, la verdad. No, sinceramente no. Si está bien guardado es simplemente sacar, pim pam, poner las cartas. No. No es el típico setup. Los setups que cuesta más, ¿cuáles son? Los setups que tienes que hacer un tablero. En el tablero preparar cositas, fichitas por aquí, por allá. Las cartas ponerlas en cierta orden que os dice... ¿Sabéis? Esos setups más largos. Este no es un setup... Un rollo. Con una partida no me volvió loco, tendría que probarlo de nuevo, dice Madme, por ejemplo. Pues mira, puede ser... A ver, puede que no guste a todo el mundo, también, pero yo creo que es un juego que es bueno. O sea... Pero porque yo tengo entendido que a Madme los juegos de interacción... ¿No? Sí, hombre, si le gustan. ¿Si le gustan? Hombre, yo si no, a Madme le gustan, hombre, yo por lo que le conozco, sí, de hecho, su rollo. Los de interacción. Igual también se pensó más interacción aún que este, a los de meterse caña. Porque claro, hay interacción, interacción. ¿A qué le llamamos interacción? Yo ya con interacción también me refiero a juegos en los cuales te fastidio porque sí. Porque llevas muchos puntos fuera. No te quito una casillita, ¿eh? Eso estamos hablando. Más que el problema con la interacción es el elevado azar para ser un euro. Eso es, Lucio. Eso es lo que quería comentar con el tema de en el orden que salen las cartas. Igual estás yendo a un tipo de... ¿Cómo se llamaban? Un tipo de partidario. Quiero morado si no sale ni no sale ni tú. Que no salen los morados. Pues venga, voy a ir a otra cosa. Ahí sí que puedes... Ahí sí que le puedo poner una queja en ese aspecto en el tema del azar, ¿no? Igual tú justo has mirado en el consorcio que hay alguien que te pide los morados y no salen. Y no salen. Y cuando salen lo coge otro antes que tú. Eso puede pasar, ¿eh? Eso sí puede pasar. ¿Se siente? No fue por duración las mecánicas. Pero bueno, es un héroe que ofrece algo diferente. Esa es la idea. Yo es lo que premio, sobre todo. Más interacción que Barrash. Sí, sí, bastante más. El Barrash tiene, sobre todo, interacción en quitarle espacios al cual iba a ir alguien o aprovecharte de algo que ha empezado alguien, ¿no? Pero no es no es te destruyo tu presa, ¿no? Que esto sería un poco el ejemplo para que lo entendáis, ¿no? Yo esto por eso lo llamo interacción como más interacción negativa que a veces suena un poco como que es una interacción que no me gusta, ¿no? Es una interacción... Sí, es que yo de verdad no sé por qué se le llama interacción negativa. Es que igual no se llama así, yo lo digo y ya está, pero bueno, interacción... Es que no me gusta tanto decirlo del puteo. Lo he escuchado en las Game On del año pasado que la gente lo llamaba interacción negativa y digo... Es que a los que nos gustan los juegos de interacción, o sea, no sé, me parece un poco el nombre que no es muy bonito para... Ya, hay que poner... Masivi lo llama lesiva, interacción lesiva. ¿Lesiva? Suena muy gallego eso, Demasiado... Eso suena muy gallego. No, no, hay que buscarle otro nombre, hay que buscarle... Ah, es el puteo de toda la vida, lo que pasa es que yo no soy de decir puteo, es que es un poco feo, el puteo. Claro, mira, Friky dice interacción directa o indirecta, me parece estupendo porque es que es lo que es. Vale, pero dentro de la interacción directa que es que yo te puedo hacer algo que encima lo que te hago es malo de verdad, o sea, que es chumbo. No, bueno, es interacción, puede hacerte que cojamos los dos rositas o podemos coger yo las rosas y quedármelas y quitarte las tuyas de tu mano, pues lo siento. Lesiva no es gallego, dice, ya, ya, que a ver, entiendo que no, sé que no es una palabra en gallego, digo que igual se usa mucho la palabra lesiva se usará más allí, yo no uso lesiva en mi vida, o sea, sinceramente, yo no uso lesiva en mi vida y no me gusta tampoco, o sea, no me parece bonito, me suena a cosas que no voy a decir. Mi esposa se pone en mesa barraje, no se pone en mesa barraje ni Gaia Project, el setup se le hace largo y me pone a mí. Buah, si es que esos juegos que estás comentando, el Gaia Project es verdad, el setup de Gaia Project, cuidado, y el barras, sí, sí, es verdad que es más, interacción regga, reggaetonera, vilipendio, sí que no lo uso, no uso vilipendiar ni vilipendio, no lo uso, no lo uso, no lo uso. No, no hagas toda la guardadita. ¿Puedes coger, puedes traerme las cosas? Ah, por cierto, trae esta hoja, la quería enseñar, el manual está guay y luego trae esta hoja con los términos y tal, y que es cada cosa, es muy útil, hay una para cada jugador, ¿eh? Aquí te viene todo explicadito. Entonces, cuando alguien te dice, ¿qué significa este icon? Toma. Y el pergamín, toma. ¿Vale? Y así se callan, eso es lo que hay que hacer, toma. Puedo hacer, toma. Hala. Creo que es muy necesario ya, sobre todo hoy en día, creo que es muy necesario las hojas de ayuda, ¿eh? Sí, a ver, eso es útil, sí. Hay que decirlo. También, no, si no, resumen en el manual. Mira, aquí también hay. Pues toma. No me queda claro cómo conseguir investigación, aquí viene. Déjame hacer mi turno, toma. Seguro que muchos os sentís identificados conmigo. Sí. De todas las vías se ha llamado puteo, es la verdad. Ahí está. Acciones perniciosas con premeditación y alevosía. Eso ya sería, esa sería, esa sí la diría más, esa me gusta más. Esa me gusta, me gusta más, ya que nos ponemos aquí, en este error y nos ponemos de verdad. Yo estoy guardando un poco random, Me he cansado ya de... No, no lo guardes, bueno, voy, de hecho voy preparando lo siguiente. De guardar, tiene muchas cartas. The game quick and easy. Entonces, al ser quick and easy, que viene a ser rápido y fácil, es perfecto para un aquí te pillo, aquí te juego. Y abro el melón, el sandión, más que un melón. A ver, a ver cuál es el melón que vas a abrir. El melón, el melón es, o sea, hay melones grandes, o sea, hay melón y melón. ¿Es un melón gratuito? No, no, es de buen rollo, o sea, hay, pues un melón muy grande, imaginaos un melón muy grande, que es el de, eres de The Mind o eres de The Game. Cuidado. Es un melón a muchas escalas encima, porque claro, y es un melón que tiene un claro perdedor, que es el de The Game. Pero también es un melón para reivindicar que el de The Game estaba bien. Y está bien, porque se puede conseguir en español todavía. A ver, yo voy a abrir el melón de, a mí no me gusta The Game. Digo The Game, de Mike. Dices eso, pero The Game, cuidadito la humildad, sí, a ver, es que el nombre, The Game. Pero, a ver, nadie lo había hecho, ya está, o sea, voy a hacer un juego que se llama El Juego, ya está. Y este por lo menos es más bonito, es que el otro, las calaveras daban todo el mal rollo. Ojo, aquí hay, hay gente que no les gusta el de The Mind, The Game, The Movie. Lo digo, yo soy anti The Mind. The Game es anterior al The Mind y ese es su mérito, estoy de acuerdo, yo lo reseñé hace un montón de años. Y a, joder, yo sacaba a veces el The Game, que no estaba mal, a ver, era como, pues como ahora hay mucho pasatiempo, mucho Roll and Write, el The Game es al final un juego cooperativo, pues voy poniendo mis cartitas, muy sencillito, no, no te iba a cambiar la vida. Pero claro, a veces lo sacaba alguien y decían, pero qué es eso, cartas con números y ya está, para qué sirve, pues poniéndolas en orden. El The Game no lo he probado, pero el The Mind me aburre un poco, dice Abadón. Yo el The Mind creo que no, no le he cogido la gracia. The Mind no es un juego, no, ese es otro melón que no quiero, eso ya es meterse en. Mira, el Juzo dice, The Mind es la leche, hombre, llevo 30 partidas. Sí, sí, a ver, el The Mind es un juego que gusta mucho, eso no es. No, no, sí, por eso digo que, que no sé, yo no le veo la gracia, es como. Vale. Hay juegos hiper resonados que a mí me, se me hace un poco cuesta arriba. Pues este es el The Game que surge antes del The Mind que luego el The Mind tiene cosas del The Game y pusieron un conejo y por las cosas de la vida triunfó mucho más. Entonces, lo que pasa es que este es el Quick and Easy, ¿vale? Que este cambia algunas cosas. Y es de otro autor. No es del mismo autor. Uf, eso ya no sé, este es de Stephen Bendorf, pues no lo sé, igual yo creo que puede ser del mismo, me está sonando el nombre. No, no, el otro no es del Wars ese, The Mind. Ah, vale, me he liado muchísimo. Es del Wars and Wars ese. Sí, sí, es verdad, si el hombre se ha hecho de oro con el juego, o sea, como para olvidarse. Vale, pues este, vale, esto era así, se pone esta aquí, pobre Wolfman, ¿eh? Cómo se me ha podido olvidar. ¿Qué me ha hecho para...? Sí, además con lo que te gusta ese diseñador. Vale, esto va de la siguiente forma. Vamos a perder de forma estrepitosa, ¿vale? Yo el problema que le veo a estos juegos es el nivel de información que puedes dar y eso, ¿vale? Te pone que puedes decir, voy a ir a no sé qué con un color, pero no puedes decir el número. Ay, madre mía, siguen saliendo fichitas. La semana que viene todavía sigo recogiéndolo. Entonces, la idea de este juego, a ver, a dos jugadores no sé si hay menos, pero la idea de este juego es deshacernos de la baraja, ¿vale? De las cartas son... ¿Cuántas son? 50, 50 cartas. Estima que no se está trolleando. Ahora ya el trolleo, por favor. Es que ha dicho, The Mine se regala con otro juego en Wallapop para hacer sitio rápido. No, pero eso, a ver, eso no... A ver, puede no gustar y tal, pero el juego, o sea, bueno, a ver, tampoco hay que decir nada. Es un juego que ya ha vendido y ya gusta mucho, pero... O sea, no creo que sea... Los que... Es que como hay mucha gente que es anti-Demain, lo que quiero decir es que es una guerra perdida, que... Ya, ya. Que ya está perdida esa guerra de... Sí, sí. Que al final cada uno se divierte como quiere, que le puede gustar el The Mine y yo encantado. A mí me parece que, bueno, pues es como un pasatiempo así. No es... No me encantó, la verdad, sinceramente. No me acuerdo... Lo puse un correcto y ya está. ¿Vale? Vale, en este se puede hablar. Es la conclusión. Pero es Quick and Easy. Sí, lo que no me acuerdo, para eso habría que hacer un versus, es la diferencia entre este The Game y el otro. Sinceramente. No me acuerdo. Colocar una carta y tomar otra. Más fácil no puede ser, pero no os dejéis engañar. Incluso si esta vez se llama rápido y fácil, el game no es fácil de ganar. Solo podréis conseguirlo como un verdadero equipo. Es verdad, eso es un poco... Es peligroso, porque si le pones Quick and Easy, parece que es fácil ganar al juego. Igual hay gente que dice, pues a mí no me ha parecido ni Quick, ni Easy, ni Funny. Ya, es que el Easy ahí, el Easy es... Claro, no sé si se refiere a que es más fácil ganar, porque el The Game era muy difícil, o que es fácil de explicar. No lo sé. Yo creo que es como fácil de explicar, porque pone... Y... Coloca una carta, toma otra. Más fácil no puede ser. Vale. Vale, pues a ver, explico lo siguiente. Aquí lo que hay que hacer es deshacernos de la baraja de cartas. Entonces, aquí se ponen las cartas del 1 al 10. ¿Ancy? Sí. Aquí se ponen del 1 al 10 en orden ascendente, o sea, ¿ves la flecha? ¿Vale? Así que aquí puedes poner un 1, un 4, un 8, pero claro, ya no puedes poner un 2. Pero ya está el 1 y ya está el 10. No, 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 a partir de aquí puedes hacer eso. Ah, esto no sé, porque las cartas son así. Vale, Yo aquí pongo un 8, pues un poco mal, porque ya solo podría entrar el 9 y el 10. El 8 ponlo aquí, porque... Eso es de este 20. Podrías poner el 7, el 6, el 5, el 4, ¿vale? Ya está explicado el juego. Entonces, ¿dónde está el girito? El girito está... De Palomet. ¿En qué? Espera, voy a ver las cartas que hay que... Vamos a robar ya las cartas, dice... Barajo. Sí, Barajo un poco más, por favor. Son dos. Ah, me gusta la estética esta de... de la celebración mexicana, esta del Día de los Muertos. Sí, es un poco ese rollo. Es que el otro de Mind, el otro de Mind, yo creo que era la época de Show, y es un poco rollo Show. Era la época de Show petándolo en los cines, la gente ahí yendo a asustarse. Pero a mí es que esa estética no me gusta nada. O sea, era rollo que te voy a hacer un juego que no vas a olvidar y te torturo. No, yo creo que era así. De Palomet. A ver, vamos a ver. A ver, los jugadores de condicionado, todo sucede... Vale, tienes que poner una... Jugar, ¿dónde están las cartas que hay en la mano? Vale, aquí. Son dos cartas, cada jugador solo tenemos dos cartas en la mano. Vale. Mira, Juzo dice, yo me paso los dos, The Mind y The Game, y el The Mind me ha dado los mejores momentos, quizás es peor juego, pero nos dio momentos inmemorables. Y eso es lo... O sea, memorables. Para mí es lo más importante, sinceramente, sinceramente, que te dé momentos memorables. Vale, entonces tal, los números tal, en principio los colores dan igual a la hora de jugar. Yo no he jugado de game. Vale, el truco de la marcha atrás. Aquí te deja claro... Ojo, la palomet. Bueno, también hay otros trucos de la marcha atrás, también muy conocidos, pero el truco de la marcha atrás, que es el momento en el cual puedes jugar dos cartas del mismo color. Bueno, vamos a ello. Lo explico... Aquí lo pone. Si se coloca una carta del mismo color que ya hay en un mazo sobre este mazo, el valor numérico de esa carta podrá ser cualquiera, es decir, también expresamente a la contra de la regla real para colocarlas. Es que has hecho el comentario y has dado pie al chat. De adult palomet. No, no, por favor. De adult palomet. No quieres perder ese juego más 18. Te enseñan también cosas importantes para la vida. Están preguntando si hay rewind. Esto ya, por favor. De palomet con dos rombos. Toma. Vale, esta es la baraja. Tenemos que deshacernos de toda esta baraja. Vamos a echar esto para acá. Nos dan dos cartas a cada uno que evidentemente son secretas. Esas son mis cartas. Si estás un poco atento tampoco te voy a morrar pero para que me digas que es que no me acuerdo de verdad la diferencia entre el game normal y este. Ahora explico este que es en un segundo. Vale, esas son tus cartas. ¿Las puedo mirar? Sí, tú en tu turno tú en tu turno tú en tu turno puedes jugar una o dos cartas de tu mano y eliges en dónde jugarlas. Vale. Entonces, si juegas una robarás una si juegas dos robarás dos. Vale. Entonces, es ir haciendo esto ascendente y esto descendente. ¿Te toca a ti una vez luego a mí o jugamos cooperativo? Uno y otro, uno y otro y uno y otro. Vale. No me puedes decir las cartas que tienen los números pero me puedes decir tengo una no sé qué colores hay verde, azul y tal tengo altas ya voy yo altas se puede hablar el rollo de digo pero no digo sin nunca ser ultra Uf, esto que cuando no lo acotan esto es muy peligroso. Ya, pero bueno, da igual. El truco de la marcha atrás ahí está el girito del juego. Vale. El truco de la marcha atrás es que si tú allow de allow porque claro, tú estás diciendo aquí hay 50 cartas ¿cómo vamos a poner aquí 50 cartas? Y aquí entran 10 y aquí entran 10 máximo por el truco de la marcha atrás que voy a explicarlo estoy hasta la noche. Ah, espera, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y luego bajo otra vez. Claro. Si tú pones aquí imagínate me estoy liando ya no sé hacer ni el ejemplo. Están diciendo que huele a embarazo no deseado. Si aquí pones un 9 y aquí pones un 8 bien, es legal ¿vale? A la hora de ponerlos de hecho se ponen así para que no... No, no, al revés. Tiene que ser así, ¿no? Sí, me he liado ya en lo principal. Vale, si pones un 8 alguien pone de repente un 3. Alguien pone aquí un 3 y entonces aquí ya dices la hemos cagado truco de la marcha atrás. El truco de la marcha atrás es poner otro otro del mismo color y te saltas esa restricción. Entonces vuelve a ser 8 y volvemos otra vez para hacia abajo. Esto está en modo easy, está claro. Quick and easy, ¿no? Entonces, esta es la marcha atrás que es conseguir volver a subir el número pero se tiene que hacer con el mismo color. Palomet es imposible perderlo, Sergio. Bueno, vamos a ver. Ahí está el Palomet, ¿vale? Mira, Juzo lo ha explicado. Dice, el game normal hay cuatro columnas que van dos que van del 1 al 100 y dos que van del 100 al 1. La marcha atrás en el normal es cuando pones un número exactamente 10 números anteriores retrocedes 10 números. Ostras, es que tengo creo que tengo hasta videoreseña de este juego, es verdad. He vuelto a mi infancia al recordar. Sí, gracias por decirlo, Juzo. Ya, ya, ya. Vale, vale, vale. Qué crack es, Juzo, ¿eh? Vale. Dice, comunicación permitida. Dice, es muy importante que los jugadores hablen entre sí e intercambien información sobre sus cartas o sobre quién puede o debe poner cartas sobre el mazo. Los valores numéricos concretos no pueden indicarse pero por lo demás se permite todo tipo de comunicación. Por ejemplo, tengo una amarilla bastante alta y una azul intermedia. No se permitirá... Me están llamando. Iba a cogerlo, pero para él iba a coger el teléfono, pero... Dice, me estoy leando. No se permitirá... Tengo una amarilla bastante alta y una azul... No, eso se permitirá. No se permitirá algo así como mi carta roja es dos números más altas que la que hay puesta. ¿Vale? Pues eso. Una vez gastado el mazo se sigue jugando sin que se puedan tomar más cartas. El juego termina de inmediato cuando el jugador al que le toca turno no puede poner cartas. Si se han colocado ya las 50, incluidas las de las manos, habremos vencido a The Game. Empezamos. Por cierto, comentar que este juego es de Mercurio. Richie ve bastante la PSOE porque suele comentar jugamos al juego de los Cupcakes que creo que os moló bastante. y hicimos mal dos cosas. Una, el plato del medio tenía que estar vacío, ¿vale? P de ratas. El plato del medio tiene que estar vacío así que jugamos en modo fácil. pero también hicimos más difícil porque los Cupcakes no tenían que estar en el orden exacto del dibujo. Si hay azul, rojo, amarillo en el dibujo no tiene que estar azul, rojo, amarillo. Puede estar amarillo, rojo, azul. Uf, pero eso es que es un poco me explota la cabeza pensar así, ¿eh? No. ¿No? Yo creo que está bien. Fe de ratas para que lo sepáis, ¿no? Y ahora vamos con este, venga. En el normal estás obligado a jugar dos cartas mientras queden cartas en el mazo de robo. Venga. Voy. Empiezas tú. Tú puedes. Puedes decir como por ejemplo yo tengo una carta que con un tal y un cuatro hago la cara de tu retrato. Sí, sí, sí. Y con un... me voy a callar. O voy a decir bueno, yo es que hay un... Yo tengo el infinito en vertical. Yo si quieres abrir, yo tengo números altos ahora mismo así que no me lo fastidies mucho. Yo tengo algo de alto también. Vale, pues juego solo una carta y algo que no fastidie mucho. ¿Juego una carta yo? Sí, sí, empieza tú, venga. Pero es que... Venga. Venga. Bien. Y ahora cojo. ¿No? A ver, bueno. Y con chikonsa. Y con chikonsa. Y con chikonsa. Vale, pues yo juego. Y robo. Vale, perfecto. O sea, me la has dejado perfectísima. Uf. What? Se va a liar ya. Ya se lió. No nos comunica aún más, pero bueno. ¿Sergio? De hecho voy a hacer hasta... Es que voy a hacer esto. Tiene más sentido. Se pueden jugar dos en vez de una. Lo he dicho... No, Sergio. Que esto es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, es verdad que lo he vuelto a liar. Vale, así, así. Es quick and easy pero no me estoy entrando. Pero no puedes poner el 6 con el 6. Tiene que ser la 5. Claro, tiene que ser consecutiva. No puedes repetirse. Entonces ahora ya la hemos liado. Y además te enseño una carta, pero bueno. O sea, perdón. Para que se... Hago así, ¿no? Esto sí se puede. Y además te la enseño y para que no sea un poco ilegal. Vale. Una pregunta. Yo ahora tengo cartas bajitas. ¿Qué hacemos? A ver... Pero podría... Podría hacer la marcha atrás. Sí, pues haz la marcha atrás. Puedo palometear. Palometeo. Vale, bien. Pero no... ¿Cómo que no? No ha sido... Bueno, no ha sido... O sea, no se reinicia. Me refiero... Ahí molaría haber puesto un 10. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, que da igual. Ya, pero es que no tenía otra cosa. Ya, ya, ya. Entiendo. Espera un momento. ¿Qué? Esto va para arriba y esto va para abajo, ¿no? Sí, sí. Yo me he liado 20 veces también. O sea, es una regla que es que una va para arriba y otra para abajo pero yo también me he liado. Vale. Entonces aquí hay que poner un 2 y un 1. y aquí hay que poner un 9 y un 10. ¿Sabes qué significa eso, no? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Que no... Porque esta es igual que esta pero bueno, tampoco sé si va a servir de mucho. Sergio, que no. Que se ha reinició con esto. Ah, que se ha reinició. De hecho se podía haber reinició al revés, es verdad. Es verdad que me dicen que podía haber puesto el 8 y luego el 6 y se reiniciaba. ¿No? Claro. Sí, sí, es verdad. Lo hizo al revés. Estaba ya ansiado de... Vale. Ahí has puesto un 1. O sea, que ahí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Por favor, vamos a poner las calaveras para arriba. Pues pone un verde. Pone bien las cartas que están al revés. ¿Qué más da? Sí, sí, ya está. Me hay que poner las calaveras mirando hacia... Es que Nancy, por favor. Jolín, madre mía. Bueno, te has salvado. Vuelvo a subir para arriba. Podemos hablar. Es que no estamos hablando. Estamos que si el chat, que si el tal. Vamos a ver. ¿Qué tienes? Esto va para arriba y esto va para abajo, ¿no? Sí, esto de 6, 7, 8, 9 y esto... Jolín. Tú mira esto. Vale. Yo puedo bajar un poquito aquí, un poco. A ver, puedes... No bajo mucho, bajo un poco. Un poco más de lo que debería. ¿Qué significa eso? Bueno, bajo... Ah, bueno, no, voy a subir aquí un poco, ¿no? Esto es subir uno. Subo aquí uno, es correcto. Da la vuelta de 6, hace un 9. No, eso es trampita. Vale, va subiendo por ahí, ¿no? Uf, muy canisí, ¿eh? Son 50 cartas, ¿eh? Ya sabéis que no lo vamos a conseguir, pero oye... Vale, yo sigo bajo aquí... Que hay que destruir todo el mazo aquí, ¿no? Hay que colocar todo el mazo. A ver, tengo cartas que son bajar en los dos sitios... Los dos sitios, o sea, que son bajar, entonces... No pasa nada. Yo, si me respetan los colores... No sé qué significa eso. Claro, eso igual es la información. A ver, no podía respetar los colores. No pasa nada. Uf, milagro. Y ya apostamos. Eso es un milagro. Y ya apostamos. Na, 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 na. Ahí ha vuelto el show. Aquí tiene que subir. Creo que me voy a cargar el show, ¿eh? ¿Qué show? El show de que haya un 9. No, 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 no. A ver, ¿qué colores tiene? ¿Colores se podía, no? Mira, yo tengo una roja abajo para reiniciar. No muy bajo, pero... ¿Colores se podía decir? Más abajo que lo que es la media. Y arriba tengo un pepinaco. Colores, quiero saber colores. Azul y rojo. Se puede, ¿no? Es que yo en el manual ponía... Tengo un azul todo potente, lo más potente que te puedes echar a la cara. No me sirve para... No, tampoco nos pasemos la información. Y un rojo que es... Bueno, es un suspendidillo. Vale, pues no se puede hacer nada, lo siento. ¿Qué? El destrozo. He tenido que hacer el destrozo, es que no había nada. El rojo, si me lo respetas, puedo hacer algo. Da la vuelta algo, por favor. Que alguien haga algo. Bien, 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 bien. Se reinicia, pero como si no se reinicia. Una cosa. Esto va a 5, 6, 7, 8 y esto va a 2, 1. Sí, ahí está fastidiado ya. Ya nos hemos muerto. ¿Qué dices? No, porque esto lo voy a condenar cuando baje carta. Bueno, pero igual, ¿a qué color vas a condenar? Azul. Uf, pues lo vas a condenar. ¿Y arriba? Yo tengo azul y verde. Yo tengo dos azules muy potentes. ¡Buah! ¿Y eso lo puedo poner aquí? Pues pon un... A ver, un segundo. Haz... No, no, no lo puedes poner arriba. No, porque es muy potente. Bueno, a ver, puedo poner lo más potente aquí y luego reiniciar con una cosa menos potente. Vale, vale, sí, puede ser. Sigue sin ser potente, quiero decir... Uf, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero esto es una mierda. ¡Mierda, el potente! ¡Pero esto es una mierda! No me puedo hacer otra cosa. Esto es lo más potent que tengo yo. Pero esto es una mierda, lo hemos perdido. ¿Ya hemos perdido? Sergio, con todas las que te he salvado. Pero es que... Es que yo no sabía que era tan potente. Te he dicho lo más potente que te puedes tirar a la cara. Quick ha sido, ¿y si no? ¿Ya he dado muerto? No, quiero jugar otra. No, no, así que... No, quiero jugar otra, quiero jugar otra. Pero que no. Que quiero jugar otra, que es Quick and Easy. Venga, dale. Es nueve para abajo ahora, ¿estáis diciendo? Que no está... Hemos perdido, ¿no? Sí, sí. Hemos perdido. Venga, dale. Yo dije que tenía azul. Pues igual era en otro turno, sí. He dicho que no. Que no soy de altónico, que no he dicho que... No he dicho que era altónico. Dame. Easy, sí, sí, sí. A ver, es que ha habido un problema de comunicación. Ha habido un problema inicial de ver estos iconos, que está bastante claro. Si es de uno para arriba. Juzo, como diseñador gráfico, ¿qué opinas de esto? Yo estoy segura que como diseñador gráfico, él no habría elegido esa opción. ¿Se puede hacer más claro que esto o no? Como diseñador gráfico. Eso en Demain no os pasaría, dice Juzo. Toma. A ver. Una, dos. Una, dos. A ver, es más bonito, bastante más bonito que el otro. Es muy bonito, ¿eh? Bueno, muy bonito me he pasado, pero es bonito. Déjame empezar, por favor, que estoy agobiado. Estoy muy agobiado. Que no, que en el manual viene así. Mira, mira, el Quiggy en Isid nos viene así. Yo pondría el de la flecha hacia arriba, encima de otra carta. Así, en el manual lo estamos jugando como viene. Tú dices que iría así, ¿no? Pues aquí nos dicen que así. Venga, empiezo. Venga. Pongo una. Me da igual lo que diga el manual. Ya, ya no. Yo que soy muy de respeto al manual. El manual me lo respeta. Vamos a ver. No hemos perdido. Es imposible. Literalmente imposible. ¿Qué colores tienes? Gris y rojo. Vale. Un rojo muy potente. Vale. Que es un compatible con lo que hay. Vale, el rojo potente abajo está guay. Suena bonito. Vale. Lo reiniciamos. Uf, menos mal. Venga. Bien, vamos poco a poco. Vamos para... Uf. ¿Qué? Ah, vale, arriba, sí. Pues espero que voy a hacer un... ¿Qué colores tienes? Verde y rojo. Muy potente. Vale, perfecto. En la mano solo dos todo el rato. Yo creo que ahí está el quick easy. Pero a ver, otra vez. Esto es que solo puedo poner dos uno. Claro, pon ahí el muy potente verde para reiniciar el tema. Ah, bueno. Eso es. Esta iconografía no está nada clara, ¿eh? A mí me pasa... Me suena que al de game me pasaba lo de que tenéis que mirar todo el rato. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Me juego un poco sin avisarte esa, pero bueno. ¿No me has jugado? El 6S. Vale, no pasa nada. Reiniciamos. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Es del 10 para... No, en fin. Ya, pero estoy reiniciando azul. Verde, ¿no? O sea, que es... Es así. O sea, no es reiniciar. Ah, no, vale. Es mal, ¿no? Sí, eso es mal. Uf. ¿Qué es? Te va así, sí. No es que todavía no pillo arriba. No, es que es muy difícil. Es que no está claro esto. No, por favor. A ver. Mira tú esto. A ver, lo de arriba baja y lo de abajo sube, ¿no? Es que no sé cómo ponerlo para que lo... Lo de abajo sube. Pues si tiene que subir... Voy a poner aquí un subidón rojo. Pongo aquí un subidón rojo. Vale. Vale. Es que solo puedo poner un subidón rojo aquí. Vale, pues pon el subidón rojo. Pongo el subidón rojo. El subidón rojo me vale. Toma subidón. Joder, menudo subidón me ha entrado. Ese subidón me ha entrado. Vale, tengo que poner esto aquí. Y de hecho voy a jugar también esto aquí. El marido sésamo nunca fue más útil. De hecho hay un poco el loco. A ver, ¿eso qué es? He hecho el loco, sin avisar. Que hay que poner más bajo que cuatro, ¿no? Venga, pues ponemos más bajo que cuatro. Que si no, nos morimos. Vale. Aquí, esta es la locura máxima, ¿eh? A ver, podría... Uf, solo puedo hacer una cosa, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya hemos llegado a tope, ¿no? Muerte easy, sí. ¿Qué? Es que no estamos hablando. Estamos a otras cosas. Pero, Sergio, ¿por qué no has hablado? Lo otro era peor. Lo otro no se podía poner. A ver. Lo otro no se podía poner. Hay que poner un uno aquí o hemos perdido. O verde. A ver, o un verde cualquier... ¿Tienes verde o rojo? Tengo amarillo y gris. Vale, pues tienes algo para poner en algo, que alguien haga algo. No tengo un uno, ni tampoco tengo rojo. Bueno, pues hemos perdido. Por no hablar. Tengo esto. Por no hablar. Es que yo tenía la otra que tenía, era esta, y no podía ponerla aquí. Ni ahí. O sea, no podía ponerla. Muerte easy. Somos mancos en este juego. No hay comunicación. No hay comunicación. Es que así no se puede. The Manquet. No hay... Es que sin comunicación no se puede jugar. Ya ha quedado demostrado que este juego es la muerte easy. Sí, sí. Tienes que sacar 25 o 50 cartas en total. A ver. En la caja te pone que no es quick ni easy. O sea, que es quick, pero no es easy. ¿Vale? O sea, que... Es que también si ganas a la primera... Pero también hay que hablar. Es que estamos ahí poniendo, mientras estamos chateando, tal, tal. Que lo mal tiene que hacer, pero menos. Otro día, ya para terminar la saga, podemos traer el de game normal y echar una que vamos a durar lo mismo y así veis la diferencia. Yo creo que estaría... Podemos hacer eso. La excusita. Que no es excusita. Que no es excusita. Venga, seguimos, que si no se nos hace tarde. Vamos a ver una cosa guay. Nos hemos puesto en modo Kurosawa, ¿no? Es verdad, en modo Kurosawa del Ghost of Tsushima. Que puedes jugarlo en blanco y negro. Vamos a traer esto. Nos lo hemos pillado. Sí, esto lo hemos pillado porque esto muchas veces Debil manda juegos y las editores, pero este, por ejemplo, no se está mandando, pero lo hemos comprado porque nos mola. A mí me mola bastante. Y tengo mucho cariño el juego, además. Entonces, este King of Tokyo es una edición especial coleccionista. Vale 5 euros más que el otro. El otro son 35, este son 40. Que lo que hace es que es edición oscura. Es como en blanco y negro. Luego tiene colorcitos. Ahora lo vemos, ¿vale? Voy a abrirlo. Vale, ábrelo aquí, porfa. Voy a pasar mi cúteruña. Fortaleza escondida, peligulón. Oye, puse el cartel de Abre la Vandanga, ¿no? Sí. O me he confundido. Sí, sí. Ah, vale, vale. Vale. La manita también tiene. Vale. La verdad que es bonita la edición, ¿eh? Sí. Tiene una textura así como terciopelo, pero que no, ¿sabes? Es como, sí, es... ¿Qué es esto? Como de recién pintado, ¿no? Sí, no entiendo este papel. Yo al juego le tengo mucho cariño, al original, porque es otro juego que también, mi etapa temprana, más o menos, de juegos de mesa, ¿no? Salió y lo compré y lo mismo, pues con un grupo de juegos que tenía en esa época, que jugaba más, al principio era, ¿pero esto qué es? ¿Es un tiradado? ¿Es un tal? Bueno, luego echábamos partidas sin parar. Y esta edición, ahora veréis los cambios, esto debe ser poderes especiales que tiene algún personaje, algún monstruo, este trae alguna cosa adicional, ¿vale? Aparte de que tiene la nueva estética esta, que creo que está muy chula, trae alguna cosita extra, no sé si algún personaje, no me acuerdo, lo leí en su día, ¿vale? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser que esto sea parte de la expansión que añadía poderes a los monstruos? Uf. Esos poderes yo no los conozco. Son un añadido, dices, en sí, no, sí, ¿no? ¿Alguna reglita nueva? Pues no lo sé, a ver si alguien sabe exactamente qué trae, porque yo es que no lo he echado, lo estoy abriendo ahora, o sea, es la primera vez que lo veo. Y aquí tenemos la otra cara. Claro, y a este le puedes meter todas las promos que tenemos, ¿no? Uf, qué guapo el tablero. De esto tenemos promos a rabiar. Sí, creo que sí que son compatibles. ¡Madre mía, los dados! El tablero mola, tiene esto aquí, como veis. El tablero de Tío en Tokio es súper sencillito, es al final, ¿estoy en Tokio o no estoy? Y cuando juegas a 6, creo que a partir de 6 podías en los dos sitios, ¿no? Es que esos dados... ¡Ojo el cracker, eh! Los necesito, ¿eh? Mira. Son como gelatina. O sea, mola porque, es que claro, es edición en blanco y negro, pero tiene sus toquecitos de color que quedan muy chulos. Mira. Tío, son gominolas. ¡Qué mola! Son como con azúcar glas por encima. Sí, sí. Son gominolescos, ¿eh? Dados bien. Bueno, esto ya estará agotado probablemente, ¿no? No sé cuántas irían. Ruedan bien, ruedan bien. ¿Claro que... Han salido buenos. Mega Dragón... Es verdad, dados Frozen. Es verdad como los de Rudonova. Sí, es ese rollo. Sí, pero como son como efecto transparente, ¿sabes? Queremos esos dados en el beber mágica directamente, dice Trench. Estos son fichas también. Son de maderita. Claro, yo sabía que era una edición molona, pero me están molando más de lo esperado. O sea, me están gustando los componentes. Ah, los rayitos también. Estos son imprescindibles, es así. Mira, mira, mira. ¡Uy! Son rayos, claro. En la otra eran cubos, ¿no? Sí, eran cubitos. Ahora ya son rayitos. No, la edición muy chula. A ver. La encuesta sería... El sitio forro. El Kinoctokio normal son 35. Este son 40. Sí. ¿Pagarías 5 más por esto? No está claro que sí, ¿no? Bueno, pero igual hay gente... ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Aquí no están los mismos monstruos. La bajona, ¿eh? Aquí falta alguno... Bueno, pero está chulo. Este me hace bastante gracia, sí. Ese estaba, ¿no? El conejo cyberpunk ese. Es que igual sí que son los mismos, ¿eh? Sí, sí, son los mismos, sí. Pero yo hay uno que... El gigantozaur ese no me suena. Claro, es que son como una... Está reilustrado. Que, por cierto, las ilustraciones me gustan mucho. Sí, sí. Están guapísimas. Esto también tiene UV. Mirad. Ahí. Es el reflejo. ¡Uy! 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 Mola mucho las cartas, ¿eh? Mucho. Me gusta mucho el rollo. Muy bonito, sí. Mucho. Es un pasote. Es que de cartas, por ejemplo, no había visto. Pero yo te digo una cosa. 5 euros, pero... 5 euros no te lo piensas. Pero que 10 euros tampoco te lo piensas mucho, ¿eh? Ah, bueno, nos pasemos. 50 euros. Vale 15 euros la expansión del azul. Ah, vale. Que traía adentro como una expansión, ¿vale? Ah, pues entonces ya merece la pena. Yo prefiero un par de tracks en el tablero en lugar de los diales. Ya, eso lo han dejado igual. Los diales sí que son iguales. Ya, bueno. A mí no me desagrada el dial. Están bastante duretes. Me gustaría el barraje primero, ¿no? Los diales así. Hombre, estos ya, vamos... Es hielo. Esto... El nuestro está ya un poco sueltete, yo creo. Sí. Oye, y una pregunta. ¿Esto? Esos son estas de aquí. A mí esto no me mola ponerlo, porque luego se va a salir disparando. Ah, sí. Eso es un poco rollo. ¿Y qué más allá está? No hay más. Ah, las peanas, claro, evidentemente. Y entran los monstruos con peana. El inserto del original era horrible. O sea, no entraba. Todo estaba mal. Todo mal. Sí. Se saltan las cosas. Que creo o entiendo que las nuevas ediciones no les pasa eso, ¿vale? Que yo estoy hablando de cuando salió. Quitan gato y pingüino y meten conejo y kraken. Vale. De hecho, a ver, tengo que decir que la anterior me la quedo, porque le tengo especial cariño en el juego, que juego mucho. Además, eso huele a cheto, wasabi y diamante. Eso es invencible. Eso la verá de regalarlo. Eso tiene ADN por un tubo. Los dados, de hecho, están ya como desdibujados. Desgastados. Sí. Faltan dos aquí. A ver, esto entonces iría así. Muy bonita. A ver los rayitos, si son transparentes. Es que hay una cosa que hemos sesionado. Todos los materiales que son como un poco translúcidos me gustan. Buah, una pasada. Bueno, esto lo puede hacer Yellow, porque imprime 400.000 millones de copias. No, pero el nivel de locura de... Mira, vamos a hacer... Hola, buenas tardes. Soy el señor Yellow. Me reúno con mis trabajadores. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer Kinov Tokio versión oscura. Sí. O sea, el concepto ya de... El concepto es... O sea, presentar el proyecto. Vamos a hacerlo porque hay gente que tiene el original con los dados borrados. No entran, ¿no? Sí, sí, sí. Y van a querer comprarse esta edición. Y nosotros somos el vivo ejemplo de... De lo tenemos comprado, porque tenemos el antiguo desdibujado. Y este nos parecía bonito. Es que es una obra maestra del marketing. Ya, pero el... O sea, sí, lo que... Uf, esto creo que... ¿Qué? Va a pasar lo mismo, ¿eh? Sí. El drama, ¿eh? El inserto no está muy bien logrado. Dramísima. Creo que... O sea, esto entra, pero... Uf. Ya no me gusta. ¿Qué? Ya. A ver, pero si los pones primero... A ver. No, lo que... Hagamos una prueba. No, que lo que hay que hacer es quitarle las bases, que es que yo me... Espera. He hilado mucho ya, muy fino. Veamos, veamos, veamos. Ah, me he flipado, me he flipado. A ver, igual no te has flipado tanto. Me he flipado a intentar no quitar... Es que yo soy muy maniático de tener que quitar y poner las peanas. No puede ser eso. Pasa lo mismo en el original. Pues muy mal. Eso tenía... Ojo, que sí que entra, ¿eh? Espera, espera. Estamos puzzleando. Nancy es de hacer puzzle. Se lo dejáis a Nancy y os lo cierra, ¿eh? No me está dejando esa peana, ¿eh? Esa peana... A Sensino también es muy de puzzlecitos, ¿eh? Uf, pero la estás liando, ¿eh? Uf, un poco de lío... Este es el que se te ha... Si hay que hacer esto cada vez que se guarda, no juegas. Espera, un momento, un momento, un momento. Si haces esto cada vez que juegas, no... No me metas presión. Se despellufa todo, ha dicho a Sensino, si haces eso. ¿Qué suele ser despellufa? ¿Eso es valenciano? Se despellufa. Mira, se despellufaron dos. Hay dos que se despellufan. No, 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 no. No, no, no. Hay dos que se despellufan y se acabó. Esto se va a despellufar en cuatro partidas, ¿no? ¿Pero qué es despellufar? Esto se tiene que poder hacer, ya te lo digo yo, vamos. ¿Pero qué es despellufar, Jordi? Igual metiendo diales, monstruos diales para hacer sándwich, está diciendo Sensino. Uf, pero esto requiere... Es como un cubo de Rubik, ¿eh? ¿Esto requiere alguien que pinta el canto de las losetas? Sí, tienes razón. Para poderlos guardar. El bajón. Bueno, a ver. A ver, esto lo veis toquen. Esto va aquí, ¿no? Esto va... ¿Aquí qué pone? ¿Qué van? Ah, los tokens. Y aquí las peanas van ahí. A ver, esto luego está todo por el aire, evidentemente. Eso lo sabemos, ¿no? Esto es el juego. Es metajuego total. Esa... No, yo creo que eso... ¿Va ahí? Sí. Ah, sí. Y esos van aquí y ya está. O sea, no sé qué son, pero me gustan. Y esto voy a guardarlo porque como esto va a salir disparado... Sí, lo vamos a hacer que guarda en bolsita. Ahí. Sí. Y bueno, si no conocéis el juego, no sé si hay algo en el canal. Yo creo que este juego no sale ni en el canal porque se hace mucho tiempo y no lo llega a enseñar. Pero es un juego que tiene la mecánica esta de Yatsi de tirar dados, quedarnos con alguno, seguir tirando. Y la gracia está en que es el rey de la colina. Cada uno somos un monstruo y el que está en Tokio, al tirar los dados, hace daño a todos los que están fuera de Tokio. Y los que están fuera de Tokio, al tirar dados, hacen daño solo al que está en Tokio. Pero cuando al que está en Tokio le hagan daño, puede decir, pues me salgo y te metes tú. Y entonces, aparte de eso, nos podemos curar. Y sobre todo la parte de las cartas que tienen podercillos y cosas. Y es de Richard Garfield. Claro, pero este fue, este además fue el juego que lo petó más después de... O sea, en cuanto a juego de mesa típico party para todo el mundo, que lo petó de Richard Garfield primero. Lo ha ido sacando más, pero... Es que es la portada y dicen, vamos a poner un poco de humito y el reglamento tiene otra estética. Paul Maffayón. Maffayón. Pues Paul Maffayón pinta bien, sí. Además se ha pintado todo el juego, eh. Tiene buen gusto, eh. Se ha pintado todo el juego, él parece. Es elegante el Maffayón, eh. La edición Maffayón, eh, esta. Es el Maffayet, vale. Vale, falta solo una sección. Es que claro, entre que hemos empezado tarde, que es el primer día que lo hacemos tarde, estamos cansados de haber estado aquí todo el día liándose. Pero bueno, ya estamos en la sección de las preguntitas. A ver, cositas que había en YouTube que quiero comentar. El primero. Anferes dice, me llama el Leyendas del Nuevo Mundo, ¿dónde hay que votar? Ya hemos comentado, bueno, lo he traído porque está el comentario, pero que eso, que al final se va a votar... O sea, nos vamos a decidir nosotros los... El proto ganador. Que por cierto, hasta ahora, es verdad que se me ha olvidado comentar que la gracia ha estado en que vosotros habéis votado los protos que han quedado finalistas. Ha habido dos cortes que habéis hecho vosotros con vuestras votaciones. Ahora la decisión final es nuestra, pero sí que ha participado mucho el público, ¿no? Que no lo había comentado. Voy a enseñar, para celebrar nuestro 50 Ape Show, he traído una... He ido a la fábrica y he conseguido una Fanta Apefóbica. Vale. Les he dicho, es que estoy de dieta, ¿podéis hacerlo sin azúcar? Y aquí la tenemos. Ahora es un poco rosita... Nada, es morado y todo. El color no ha salido bien. No, porque ellos me dijeron, hicieron uno que no estaba tan bien, que era rosita y era de frambuesa. Fanta, sí. Y les dije, tiene que ser más morado. Y dijeron, venga, pues hacemos el de maracuyá. Maracuyá. Pero esto ya lo he probado. ¿Ya has probado? Creo que no estaba muy... Sí. ¿Cuándo? A ver, no es un potingue tuyo raro, no... Pues los pruebo. Pero esto de dónde salió, que está goteando. Ah, que tampoco es muy... Es que es como... Es sin azúcar, ¿no? Está bueno, ¿eh? El maracuyá. Es que... Ni chicha ni limoná. Ni chicha ni maracuyá. Porque, como es sin azúcar, es como... Tú te piensas que te bebes una Fanta y te viene la explosión de sabor de Fanta. Y esto sabe a agua con un poco de... Next. Next. Maracuyá. Maracuyá. Ni chicha ni limoná. Sergio 2020. Isla ha dicho, Nancy, invita a alguien de Pinto para que te ayude con Juanita. Podrías invitar a... Y te puso aquí que lo... No, eso es un truco, ¿no? No, léelo, que nos dé. Además, no es... Dan Dobrochazos. No, no, yo no he leído. Bueno, pero no era de... A ver, no había que hacer tanta pausa. Dan Dobrochazos, pues ya está. No, es Dan Dobrochazos. Pues que invites a Dan Dobrochazos de Pinto. Mercurio nos comentó lo de Capkis, que ya lo he dicho, que era Richie. Sí, luego, Roger Goodson dice, ojo, que la contraportada del juego de Pfister lo califican el que era de dados que era basado en el carnaval de monstruos con dados que comentamos la semana pasada. Lo califican como juego de experto un 4 sobre 5 y estrategia un 4 sobre 5. Supongo que esa calificación será provisional o a lo mejor es más duro de lo que parece. Roger, creo que no sé si le contesté, pero... Porque lo solemos hacer aquí en directo. Pero el juego ese, yo creo que es de amigo. Y entonces, igual dentro de la calificación de amigo... No, por favor. ¿Qué? No, no, no. No empezáis a poner... Me está poniendo cosas raras, ¿no? No empezáis a poner nombres. Yo no voy a leer nada porque seguro que hay trampitas. Que... Que el... Uf, es que ahora me estoy distrayendo. Que digo que dentro de la calificación que hace amigo, seguramente ese juego sea un 4 de 5, pero porque saca mucho feel en mucho party, pero que el juego es sencillo, que es un juego sencillo. Samuel Molina dice, cada cosa pa' su cosa, 100%. No sé qué es lo de cada cosa pa' su cosa. ¿Qué era eso? Lo dijiste tú. ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? Ah, pensé que era algo que habías dicho, cada cosa pa' su cosa. No, tú dijiste, cada cosa pa' su cosa. No me acuerdo, en una situación dijiste, cada cosa pa' su cosa, y ese señor ha dicho que sí, que tienes razón. Joder, es mi... Ah, los cupcakes, cada cosa pa' su cosa. Ah, vale. Algo de los cupcakes, dijiste. Esa es mi... ¿Cómo se dice? Mi contribución a la humanidad es haber dicho cada cosa pa' su cosa. Eso quedará eternamente. Y Dunaprok dice... Uf. Espera, Mafayong también me dice Krull 2, que es el mismo que el del Bunny Kingdom, el ilustrador. Ah, jo, claro, normal que sigan con él, porque claro. Cuidado. Mira, Imhaen, haciéndome trampitas aquí, pa' que lea cosas raras. ¿Dónde, a ver? No, la de Rosa Melano, esa me la sé ya. Ah, sí, ese es muy clásico, eh. Uf, espera, que Juzo hizo un ilustrado, ya, ya está. No, es que esto ya... Es que yo sé que son trampas, pero no las... No, Leo, no encuentro la trampa. Pero que esa no es de mucho... El ilustrador de ese juego no era Tomás Turbado. Digo, cayó en la trampa. Cayó en la trampa. La auto caí. Es que claro, lo he leído ocho mil veces y he dicho. Pero porque hasta que no lo dices en voz alta, no sale la trampa, ¿no? Hasta que no lo oyes en tu propia voz en voz alta, no sale, ¿no? Es como que hay que... ¿Qué no lo más? Se acabó. Vale. Hay una... Hay una... Dunaprok dice... No es por malo, pero prefiero el muñeco de compañía. ¿Osema? Dunaprok, no tiene... Dunaprok, vale. Dunaprok. Es un loser. No, Nancy, por favor, no puedes decir eso. Es un loser, lo siento. Hay gente que es winner y hay gente que es loser. No puedes decir eso a nuestra audiencia. Dunaprok es un loser. A ver, creo, a ver, igual se está... Ojo, que igual se está refiriendo a otra cosa. Y le estás diciendo eso al pobre señor. Ya tendrá aclaraciones después. Ha dicho, no es por malo, pero prefiero el muñeco de compañía. Yo también he entendido que se refiría a que en vez de tú que esté el muñeco y por eso hemos hecho esa broma, pero... Esto está mal, ¿eh? Estas cosas no se dicen. Ni a Nancy ni a mí. Eso no se puede decir. Esas cosas son feas. No sé, igual también está de broma. También puede estar de broma. Pero bueno, quería traértelo para picarte un poco. Pero bueno. Vale, si tenéis preguntitas, decidnos por aquí. Que además es que no sé qué... Uf. Es un poco tarde. Es un poco tarde porque tenemos cosas que hacer. Es que estoy leyendo un montón de trampas, pero no encuentro la trampa. O sea, no voy a leer más. O sea, esto, esto huele a trampa desde lejos. No voy a leer. Y esto también huele a trampa desde lejos. Es que yo no lo... ¡Dios! No voy a leer ninguna. No, no, eso ya son de más 18. No, yo no voy a leer ninguna trampa que me están haciendo trampitas. Eso ya es de más 18. Expo tiene una pregunta. A ver. Dice, necesito ayuda. Me voy una semana con 20 ilustradores y ya el año pasado llevé juegos y les encantó. ¿Qué me llevo? Para las noches que no trabajemos, me llevé Pico Pico y Deep Blue Sea. ¡Ah, no! Deep Blue Sea creo que es la película, ¿no? No, es la de... Es la de... No es la de los tiburones asesinos. No, es la de que bajas y buscas tesoros. Pero eso no se llama Deep. Y también dice... Maleta pequeña. Vale, aquí tenemos... Quiere juegos. Deep Sea Adventure. Ah, eso. Es verdad. Sí, juego. ¿Qué memoria tengo? Juegos. ¿Qué? Quepa en una maleta pequeña. Que les gusta a gente que no es muy jugona y son ilustradores también. Así que les tiene que gustar también el arte. Si está mejor, pues mejor. ¿No? El de submarino, sí, sí. Ah, claro. Porque es que va mucha gente, ¿no? Bueno, en una mesa de dos... Ella sé que tiene el RRR. No, pero es que con 200... A ver, si quiere, pues, hacer la partida de dos. Toma 6, buena idea. Mira, Rosilia, las ilustraciones... Toma 6, como es más feo que yo que sé, porque es todo lo mismo, ese también puede estar bien para que los ilustradores digan, madre mía, qué horror. El concept. Sí, el concept que jugamos el otro día puede estar bien, pero ese es caja grande, ¿eh? Es que es caja grande. ¿Qué más? Si vas con ilustradores, llevarles juegos de Frank Clement. Algunos de caja pequeña. Stone Age es ese euro más grande, ¿no? Para 20, los hombres lobo. Demasiados ilustradores. No sé en qué país pueden subsistir tantos juntos. Bonanza, y que lo reilustren. Eso es verdad. Pictomanía, dices en sí, no es verdad. Además, el nuevo Pictomanía tiene caja pequeña. Ah, es verdad, es verdad. Además, nos va a mostrar. Es esta guay, puede estar guay. En sala de puntos, también es buena opción. Ah, en sala de puntos, es verdad. First Contact. No sé si salió ahora en español, puede molar. Es un party, algún queue. Ah, mira, el Welcome to dice Impulse 6. Y jugamos hace poco a un Roland Wright que era como que no había número de jugadores. Que era como cada uno. Sí, el Welcome también. El Welcome es jugar a quien quiera. Code Names. ¿Qué rollo te apetece también? Bueno, ahí es que te han dicho un montón. Bang. Bang puede ser, pueden reírse. The Mindy los tienes todos callados. Porque ¿cuántos son? Veinte. Claro, es que veinte. El Abyss si quieres flipar, que es bonito, pero como es caja grande y es otro rollo, yo creo que quiere la Resistencia. Avalon, sí. Si quieres roles ocultos, te recomiendo Resistencia. Time Bomb también, por supuesto, pero Resistencia. Avalon es el clásico también de jugar muchos juntos. Es verdad, el Samurai Sword no se mira a techo. Es mejor que el Bang en ese aspecto. Cartógrafos. Son muy manolitos. Pues, no sé, a ver, desde los que tenemos, no, es que es difícil, yo no te sabría decir uno que, en plan, este, ¿no? Este seguro que no falla. Claro. Pues si son muy manolitos, el Dixit es perfecto, mira, que lo dice Ostaro. Claro, igual sacrificar maleta y llevar un Dixit puede ser divertido. O algo que sea de dibujar, porque ya que estás, el Pictomanía ese. Hombres Lobos de, Hombres Lobos de Castro Negro. La verdad es que no, no sé, no se me ocurre así. Pero bueno, un Roll and Ride es muy manolito, ¿no? Mal trago, es verdad, mal trago es a risas también, puede ser risas. Bueno, a ver, apúntate muchos de los que hemos dicho, apúntate alguno, mírate ahí BGG, reseña tal, y dí, ah, pues este puede ser. Entonces, depende un poco de qué tipo de juego quieras, ¿no? Había comentado otra pregunta, ahora según vais diciendo, vamos diciendo. Había dicho alguien que si, es que, jo, no sé dónde estaba, que si era, como que si estaba muy saturo el mundo lúdico, paraba a hacer un blog. Primero, yo no soy el indicado para decirlo, porque tampoco, o sea, aunque yo esté puesto en tal y cual, tampoco, soy un, o sea, no, no sé cómo explicarlo, que no soy aquí el que decide si está saturado o no, quiero decir, pero vamos, que viendo lo que veo a diario y tal y eso, salen muchos canales, salen blogs, pero yo es lo que digo siempre, ¿está saturado? Hay muchos, ¿está saturado? Hombre, la cosa es hacer algo que no se ha hecho, o hacer algo con mucha dedicación, o hacer algo que de verdad crees que va a funcionar. Bueno, si es hacer algo así, pues nada, es una cosa que quiero hacer así un poco, pues a veces, y bueno, y ahí en un blog hay escrito un tocho de texto y ya está, pues no sé, a no ser que lo quieras hacer para los colegas y eso, mejor no hacerlo, ¿no? Pero si tienes una idea buena y con cosas chulas y alguna cosa que destaque, sobre todo buscar algo que te dé tu sitio y destaque, pues está, se puede intentar. Lo peor que puede pasar, o sea, lo peor que puedes hacer es tener inquietud de algo y no hacerlo, eso es así. Algo bueno, claro, no, algo malo para la gente. Los hombres negros de Castruz-Diales. Ah, mira, José Ferberi dice Time's Up. Time's Up está muy guay. Claro, pero... Porque además jugáis a dos equipos, o a tres equipos, bueno, es que claro, ahí salen, podéis hacer dos equipos de tres. Yo lo primero que recomiendo es jugar a 20. Es que el Time's Up es perfecto para jugar a 20. Ni a 20 tampoco, demasiado rollo. Hay 10 personas en cada turno diciendo, haz dos, por lo menos 10 y 10. Si sacas parties de este estilo, 10 y 10 o 20. Ya mi primera recomendación, 20 no. Por favor, no. Yo qué sé, a 20 jugar al Twister. Pero juegos, claro, también necesitamos saber qué tipo de juegos. Si quieres juegos de sentarte con las cartitas y tal, o de hacer un poco el chorri, o más party o más filler, o eso, ¿no? Dos mesas de 10. Sí, dos mesas de 10 yo lo veo bien. El password, ¿cuál es? El de los... No, no, no. Están intentando colar cosas, ¿eh? ¿Tenéis alguna preguntita más? Scroll, scroll para jugar con ellos puede ser muy risas, ¿eh? No sé si había alguna... Voy a mirar atrás porque también... A ver. Ya es verdad. Asensino había dicho, el D6 puedes llevártelo en un macito y una bolsa con los contadores. Es verdad que te lo puedes llevar sin caja. Los juegos no te tienes que llevar todo el cajote, eso es verdad. Y muchos juegos fuera de la caja ocupan nada. Te lo metes en una bolsa Zip y hasta luego, a divertirse, ¿no? Judith dice Password Express. Ah, vale. Ese es de Looping, ¿no? Ese es de Looping. Es un juego de Looping, sí. Vale. Quería contar también, bueno, mientras preguntáis algo más, el tema ese que los que estéis viendo esto en diferido. Si os apetece... Arre Unicornio, no lo he jugado. Si os apetece... No sé por qué he dicho eso. Si os apetece vernos en directo, a partir de ahora lo hacemos los domingos por la noche, ¿vale? Ya pondremos hora. Pero hemos decidido que a partir de este número 50 de podcast, videopodcast o show, o como lo queréis llamar, vamos a estar por las noches los domingos. Y además eso hace que tú también puedas más... Venir más de lo que puedo. Sí, que falles menos, ¿no? Yo creo que sí. Así que va a estar guay, yo creo. Y ahí, pues por la nochecita ya, ya habéis jugado esas partidas, pues lo último que hacéis, ahí verse la PSOE, está guay. Yo creo que está guay. Ah, el Imagine está bien también, que dice Don Santiago. El Imagine era el de los... El de poner así las cartas transparentes y hacer así como cosas para definir. Ah, ese era Imagine, vale. Es que me lío un poco. Vale. Yo quiero preguntar si existe mercado de juegos de segunda mano y dónde, ya que en Canarias está más limitado. Y yo soy Manuelito en el mundillo. Vale, la cabina. Mira, se mueve mucho ahora la gente por Wallapop, o lo que sé. Siempre se hace la broma de a Wallapop, tal, porque de verdad se mueve en Wallapop. Tú busca en Wallapop directamente título, o si quieres vender, pon tu juego, añade hashtag de juego de mesa y esas cosas. Yo es que tampoco estoy muy puesto. Yo busco algún juego, he comprado algún juego, de hecho, en Wallapop. Y como te busca por distancia, pues igual te dice en tu isla o en las islas de al lado, te dirá, pues a tantos kilómetros está esto. O ya dirá, no sé cuántos cientos de kilómetros hay esto. Ahí ya es la península. No hace falta que te lo explique. Pero mira Wallapop, luego está el foro de la BSK también. Más inmediato Wallapop, porque vas a tener gente de cerca. Y no van a tener que mandarlo y hacer todo el rollo. Y seguro que en Canarias se mueve Wallapop. Yo creo que sí. Y de ese sí no hay mucha paciencia. Ya, es que la gente a veces... Es que... Hay que tener paciencia en la vida, en general. Hay que tener paciencia. ¿Y cómo pondrías un precio a un juego para vender en Wallapop? A ver, ¿eso cómo se puede hacer? Pues mira, tienes la opción de ponerle un porcentaje de lo que costaría nuevo. Dices, pues mira, si nuevo vale 50, le hago un 35% o 30%, porque está en muy buen estado. O es que no he ni jugado, le voy a quitar 10 euritos. Es que eso ya también depende un poco de lo que... Siempre te va a regatear la gente, Wallapop y esas cosas. No asustarse si nunca habéis usado algo así. Alguien te dirá, pues me lo cambies por unos calcetines sucios que tengo. Entonces, pues hay que tener un poco de paciencia con esas cosas. Pero seguro que encuentras comprador o consigues comprar lo que buscas. Lo del precio al final es muy... A ver, es que es lo de siempre. ¿Quieres venderlo rápido? Pues ponlo muy barato. Porque tú dices en signo que hay gente que lo pone a PVP o más caros. Te flipan, ¿no? Dí, mira, quiero quitarme esto de encima, mitad de precio. Porque este juego, aunque acaba de salir, no me ha gustado nada. He palmado el dinero aquí en este juego. Madre mía, mitad de precio. Dí, te lo quitan seguro. Es que Herbert West Rey ha dicho... No, no. Esa no, por favor. Siempre, sí, el trueque es... Mucha paciencia. Sí, es que en el trueque la gente es muy de trueque. Pero no solo con juegos. Es que, claro, tú vendes cosas. Yo he vendido bastantes videojuegos también. Que me he pasado ya, pues no los quiero. Lo que sea, o consolas que ya no voy a usar, ¿no? Y claro, lo vendes ahí, no te vas a sacar mucho. Lo pones ahí baratito. Y alguien te dice... Y lo cambias por una Game Boy y no sé qué. Y dices, pero vamos a ver, que quiero otra consola. O sea, que quiero venderlo. Que déjame tranquilo. Y por cosas muy raras. Lo de por... Un montón de veces por zapatillas deportivas y así. Y dices, pero vamos, ¿me ves a mi cara de irme a correr por ahí? O sea, ¿esto qué es? Me voy a cambiar el nick para que no puedas... Herbert... ¿O es Rey, no? Herbert... Herbert West. ¿Y el Rey? No te lo saltas. Es Herbert West. Busca quién es. No es un truco. H-W, ¿no? Buscaís por 80. Bueno, si la gente se flipa. ¿Qué opinas de las tiendas de juegos de mesa que solo venden por Wallapop que no tienen tienda física? Eso no es... ¿Eso existe? Reanimator, eso es. Don Santiago, la primera vez que oigo eso... Pero... Es muy raro. O sea, vamos a ver. No lo... O sea, no pillo el... O sea, ¿son tiendas o es alguien que tiene muchos juegos? ¿O...? Es alguien que se hace... Es alguien que tiene tantos juegos que se cree que es una tienda, pero no es una tienda, ¿no? Claro, o es una tienda física que en vez de tener tienda online vende por Wallapop. También puede ser, ¿sabes? Que en vez de... Yo eso sí me suena más, haberlo visto con algo. Como tiendas físicas que venden en el segunda mano cuando se usaban más. ¿Sabes? Que como no tienen página online para comprar, pues hacen eso. El de Reanimator es Herbert West. Eso. ¿Y qué es Reanimator? ¿Una peli? Bueno, claro, es que si no sabe la peli... Al final da igual. Ah, es un personaje de Lovecraft. Tiene peli... O sea, la peli es muy conocida. Ah. Hay brinocis que venden por Wallapop de todo. No solo juegos de mesa, sí. Son gente que se dedica a comprar y vender y roñar. Ah, vale, claro. Es que en Wallapop hay un sub... Estamos haciendo el especial Wallapop. En el Wallapop ahí también hay un submundo de gente que compra, vende, compra, vende y se saca los eurillos. Eso también hay bastante. Eso lo he visto yo mucho en los móviles. En los móviles. Porque nosotros, por ejemplo, cuando cambiamos de móvil siempre vendemos el previo y la gente siempre me dice, ah, no sé qué, un poco más barato, tal. Bueno, y cuando quedas te dicen, bueno, es que claro, luego lo voy a vender y así lo puedo sacar unos eurillos más. Y es como, no me cuentes tu vida, llévate inmóvil y ya está. Sí, hay gente que, oye, pues cada uno se gasta nada la vida. Como puede. Pues hay gente que hace eso. Igual hasta les va bien. Porque hay gente que es un crack de esas cosas de compra-venta. Y te compra barato y luego lo vende caro porque es una edición que no sé qué. Oh, la bolsa, ¿eh? Wallapop. Wallabolsa. Seguramente si se dedicara a la bolsa ganaría más dinero. Pero igual palma ahí, ¿no? Son tiendas que usan Wallapop para plataforma online, ¿no? Eso me suena más. Y mira, otra pregunta del estilo. Bueno, es diferente. ¿Conocéis alguna plataforma para buscar gente para jugar cerca? A ver, hay plataformas que te digan gente cercana. Está el, sí, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Para buscar gente? Sí, el Meetup, no siempre digo Meetup, que Meetup es de ligar, es Meetup. Meetup es de buscar pareja, Meetup es de buscar Meetup. Yo voy a decir Grinders. Tinder también. Meetup, eso. El Meetup, búscalo, bájalo, es gratis. Y ahí hay hasta, o sea, hay tiendas, normalmente se anuncian ahí de vamos a hacer un evento tal. Pero hay grupos de juego, igual encuentras algún grupo de juego de tu ciudad. O Grinders según intereses. Sí, sí, eso ya cada uno. Ahí hay muchos juegos de mesa. Eso ya cada uno hace su... Ahí se juega, al Twister se juega mucho ahí. Pero yo creo que lo mejor, o sea, a ver, lo mejor es para buscar gente cerca. A ver, es que también depende de cómo sea cada uno. Es que es difícil, porque yo también he sido una persona muy tímida, muy introvertida. Y entonces iba a decir, pues vas a una tienda cercana y miras el partida. Ahora no se puede. También, encima eso. Pero muchas tiendas hacen evento y tú te pasas y juegas. Y juegas con alguien y dices, ah, qué gente más maja. Oye, que cuesta a veces. ¿Soléis jugar por aquí y tal algún día? Como digo, hay que romper barreras de que te da vergüenza, de que igual dices, me van a decir que me vaya a mi puta casa con perdón. Yo siempre he sido tímido en esas cosas. Yo pensaba, así abrirte con alguien que no conoces y preguntarle esas cosas, pues es como que no se puede hacer, porque la gente igual te contesta mal o algo, ¿no? Pero es una buena forma. Luego está lo del meetup y luego están los clubes de juegos, ¿vale? Que ahí también puedes ir, apuntarte a uno y conocer gente. Y de hecho, en el club puedes conocer gente que sea muy de tu agrado y luego incluso quedáis fuera del club y hacéis vuestras quedadas, ¿no? En BSK, es verdad, en la BSK, en el foro, tienes también por comunidades autónomas y tal. Claro, yo es que estaba buscando algo como más inmediato, ¿no? Porque BSK es más foro, más tal, y hay gente que ya no es tan pro foro, pero ahí también puedes buscar. Gracias, Pablizar, por la suscripción. Había otra pregunta, perdón. Mira, dice José Carlos que los foros de la comunidad, pues es verdad, ahí también se contacta la gente. ¿Desde qué hora es el App Show? Hemos empezado ya en 9 y media o así, normalmente, yo creo que a partir de ahora, casi seguro en 9 y media, ¿vale? Vamos a ver. Efren, tengo una preguntota, me gusta lo de preguntota. Tengo una buena colección de juegos de 360, pero no sé si venderla para comprarme más juegos de mesa. Xbox 360, tres controles audífonos, 71 juegos originales en físico en sus cajitas. Lo he estado pensando mucho, pero no me decido. Efren, ahí... A ver, Efren. A ver, yo diría que lo vendieras. Yo soy así de rápido. La 360. 360 ya... La Xbox 360 la vas a vender y te vas a hacer con la nueva Juanita. Pero claro, 360 es dos generaciones atrás. O sea, bueno, una generación atrás, casi ya dos. Porque la 360 es la anterior. Es que está la Xbox One. Y la anterior es la 360 y la anterior Xbox. Entonces, es la... No, pero está la Xbox One y la Xbox no sé cuál, ¿no? Y la One X, pero eso ¿para qué sirve ahora? No, pues eso, que si la va a comprar... Dice que es para comprarse juegos de mesa. Ya, ya, pero ¿qué va a hacer? ¿Ya va a dejar de los videojuegos de lado? Pues mira, te vendes eso. Es que claro, no sé cuánto te dan. En tu país, cómo está la cosa, si se compra bien de compraventa, mal, hay buenos precios, malos, tampoco lo sé. Pero son 71 juegos. A lo poco que tienen por cada uno, tú lo vendes. Tunantaco dice, la nueva Xbox tendrá retrocompatibilidad. Hasta con la 360. 360, pero mira, tú lo vendes. Tú lo estás diciendo no lo vendas y tú, tú lo vendes. Mira, tú vendes casi todo menos esos juegos que digas, es que ves en qué horas más buenas pasé con este Halo o mirar cada juego. Igual hay alguno que son como unas ediciones que hoy en día son difíciles de conseguir. Lo demás fuera, que eso ya es chatarra. Eso ya no se lleva. Y no la usas encima, ¿para qué lo quieres? Entonces, lo que puedes hacer es pillarte algunos jueguitos y luego ya en un futuro, pues ahorras y te pillarás otra consola o un PC. Un PC sobre todo, la clave es un PC. Dice, mira, sí, la 360, que ya no juego mucho. Es que tengo una lista de juegos de mesa muy grande y ya no he podido comprar nada más. Falta money. Entonces, ahí tendrías que barajar si te compensa quitarte absolutamente de ese hobby de la 360 y pasarte a los juegos de mesa. Pensando que también luego puedes volver a... De hecho, como saldrá la nueva Xbox, la Xbox One empezarán a estar muy baratas y te puedes pasar a esta generación si quieres. O sea, no hace falta que te compres la nueva carísima. Puedes ir a la Xbox One que saldrán baratas por ahí. Lo que quiero decir es que, cuidado con guardar consolas que no sean joyas retro como estas, porque yo creo que estas consolas no van a valer nunca. O sea, si lo guardas... Tenemos por ahí nosotros una Play 3. Y eso yo creo que, ¿para qué? Para posar vasos, para calzar mesas. Para calentar las tostadas. Claro, y no es algo que dentro de unos años, wow, la Play 3, que si hay tropecientas. Mejor quitártelo cuando te pueden dar algo que al final tener ahí un cacharro. Pero bueno, que eso es... No sé. Tengo el chart de esto comprado desde hace tiempo y tengo muchas ganas de jugarlo. Pero me preocupa que después de haberme gastado yo los billets, monte un grupo para jugarlo y se vaya cayendo la gente en mitad de la campaña. ¿Algún consejo? Doctor Pelusa. De esto hemos hablado también bastante. Sí. Consejo. Grilletes en las piernas, atados en la mesa y ya está. Consejo, no meter en esa partida nadie del que dudes un poco que pueda huir. Los manuelitos se van a rajar. Te van a decir a última hora que no ha surgido X y van a decir, uf, jugué una, me veo que esto va a ser siempre, yo soy más de mano literal. Si algún compañero posible de la partida tienes un poco de dudas de, uf, este es de los típicos que igual la mitad fuera. Te dejas llevar por la intuición. Y luego, alguien comentó algo que es bastante hardcore, pero puede ser... A ver, más que hardcore es que igual sale también mal y es como pues hemos perdido aquí. Que es que cada uno pone dinero y si no se acaba la campaña no se devuelve ese dinero. Alguien dijo que hacía eso en los Legacy. Ah, buena idea. En plan, depende de lo que quieras. Claro, puedes decir 10 euros o puedes decir, no, no, 50 euros cada uno. 100 euros cada uno. Hardcore ya, un poco. 100 euros cada uno en esta caja fuerte. Si no se acaba la campaña no se sacan. ¿Y para quién van? Para la caridad. No, luego se gasta el siguiente juego, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero luego la gente ahí ya jugando sufriendo, ¿no? Por los 100 euros. Pensando en los 100 euros ahí a desgana. No es la mejor opción tampoco. No. Yo lo jugaría solo con la gente que sepas que juega los juegos de mesa porque se lo pasa bien, etcétera. Sí. Y que quiera disfrutar los juegos de mesa. Los marolitos, táchalos. De esa lista. Tengo... Mira, Kasmir dijo que él lo que hace es jugar los dos con su pareja y así controla, claro. Ahí no falla, ¿no? Es como... Mira, Efren sigue. Me da lástima colecciones de Halo, Gears of War, Mass Effect, Bioshock, Assassin's Creed, completas. No, no, a ver, Efren, yo no quiero ser partícipe de este destrozo, ¿eh? Yo no sé, no, no, retiro lo que he dicho. Pero tienen razón, ahorita juego más juegos de mesa que la consola. Ya con los lagrimones, los lagrimones cayendo en el móvil mientras chatea aquí. Yo no quiero ser responsable, ¿eh? No, no, Efren, cambio de opinión. Cambio de opinión, no, no. No, a ver, lo que puedes hacer es, guárdate, si las nuevas consolas van a ser, de hecho la Xbox One es retrocompatible y si la siguiente también lo va a ser, guárdate los juegos que tengas muchísimo cariño y lo demás fuera y ya está, es una opción, ¿no? Bueno, luego voy a ser, voy a ser ahí el responsable. Yo sí, a ver, yo fuera de bromas sí lo vendería porque aprovecha ahora que no ha salido la nueva y algo te sacas, ¿no? Y ya está. Bueno, vamos a ir cerrando, que ya toca, que son casi las 12. Y lo que dijo Nancy, que Ludonova al final viene el 30. El 30 a las 4 de la tarde. Luego, pues si algunos estáis ahí, ah, que mañana hay Ludonova, no, al final el 30, pues al final, sobre todo porque van a traer más cositas, creo, y bueno, te necesitaban unos días más, entonces vendrán el 30, la semana que viene no es la siguiente, pero lo que sí que tenemos es el jueves, era el miércoles, lo de DMZ. El miércoles. Tenemos el 2020 de DMZ y partida de Radville íbamos a hacer también, ¿no? Eran directo las dos cosas o no se sabía, bueno, lo vamos anunciando porque todavía... El 2020 de DMZ seguro, ¿vale? Lo vamos a tener en hora, seguramente 5, ¿no? Que es la hora que solemos mantener. ¿Le podía 5 o no había llegado todavía a pago? DMZ, a las 5, sí. A las 5 es el 2020 de DMZ. Y sortea un... Un Lorenzo. ¡Ojo! Un Lorenzo. Eso no lo sabía. Juegazo. Más dijo, voy a sortear un Lorenzo. Y dije, no, Pau, pero eso es mucho, ¿no? Y me dijo, no, no, espera. Es que además voy a sortear también una sorpresa especial seguramente que creo que a Sergio le va a encantar. Y no sé qué es. Ya, pero a ver, pues espera. Una sorpresa especial. Una sorpresa, ¿que me encanta a mí que sortee o que me encantaría que me tocara a mí? No lo sé. No, porque amaño. Tiro de amaño, ¿eh? No, no, le digo que no lo sortee. Antes de que empiece el directo, me lo pelear, me llevo el sorteo y se acabó. Si solo hay un sorteo, al final en el directo solo hay un sorteo, ya sabéis por qué ha sido. ¿Esto qué es? Es rastrejando en la cara. Te va a encantar, pero no te lo llevas. Claro, esto que es algo que me va a encantar y no es para mí, pero bueno, esto amaño. No sabemos qué es. Bueno, pero un Lorenzo está muy bien. A ver, sí, lo veremos qué es, pero Lorenzo, juegazo, ¿eh? Si no lo habéis jugado, tremendo juego. Ya le di el juegazo, ya me encanta. Lo sigo jugando. Vale, pues el jueves nos vemos cinco, ¿vale? O sea, a las cinco empezaremos. Pero bueno, lo ponemos por redes y todo. Y nada, me ha molado lo de hacerlo a estas horas. Repetiremos porque os ha gustado también. Y seguiremos a tope todas las semanas. En agosto seguramente también, ya lo adelanto, hagamos alguna semana de descanso vacacional. Pero bueno, para luego volver a tope. Así que vamos cerrando. Muchas, 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 muchas gracias a todos por estar aquí. A pesar de que hoy hayamos cambiado el horario, todo el lío que hemos hecho. Ha sido un poco lío, hay que decirlo. Pero al final lo importante es que lo hemos hecho. Y que encima, pues, hemos decidido este nuevo horario que está guay. Así que descansad ya el domingo, lo que queda de domingo, ¿vale? Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Chao.